En el último episodio de Sin Subtítulos ¿Cuáles son las preguntas que la gente más le hace a Google? Y escuche bien, porque es muy interesante ¿Cómo esconder un cuerpo humano? No me digas Cerca de mil personas consultan al mes en todo el mundo eso Lo prendes fuego y ya está, ahí se eliminan todas las evidencias Esta es una señora violenta Ya saben, si alguien muere ya saben a dónde ir Tiene los ojos un poquito colores, estuvo... No Sí, estuve comiendo Estuvo comiendo y después estuvo... Bebiendo Bebiendo unas copitas de mate, unos jugos, tranquilo Sí, jugo de vino Jugo de uva Jugo de uva ¿Cómo se puede beber alcohol antes de trabajar? Esto es trabajo Sí Bien, no niegas, me gusta No nos mientes, es un chabón sincero, Fabián Y vino... Magui, Calelo también La señora esposa de Pablo Andrés Libonatti Ah, lo mandaste sopre hermosamente Lo prendiste Que no está en los... Yo cuando voy a un restaurante Esto te lo digo así mientras estamos charlando La gente mientras escucha Sí, sí, no, no pasa nada Pido una milanesa con frita Eso me da la pauta de ser restaurante primero Si es caro y si es bueno Si la milanga está buena, es que es todo bueno Si es barata es porque todo es barato Sería como... Es como el índice del Big Mac El índice milanesa Es el índice suprema napolitana Exactamente La frutilla de poste, ¿sabe quién va a volver a showmatch? Se vuelve loco Oriana Junco? No El oso Arturo Nooo ¿Quién le decís de eso? Nooo Muy bueno que los Arturo Voy a verlo solo para ver al oso Arturo ¿Qué gente de mi edad o un poco mayor Agarra y quiere que los jóvenes hagan el servicio militar? Es como una revancha hacia la juventud Ah, usted dice que viene de ese lado Del lado de yo, no tuve que hacer Y este pendejo de mierda que hace un programa de radio Este pendejo boludea Está viendo todo el día internet Está tirado en la casa No estudia, no trabaja ¿Qué tal? Es Ekeel, Luca, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo es que llegan ustedes a conocer la historia? Bueno, yo suelo decir que El Otro Maradona Es una película sobre el destino Y bueno, el destino de alguna manera Nos cruzó con esta historia ¿Te costó convencerlo a él Para poder filmar la película? Sí, 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 fue difícil Nosotros también, bueno Con el tiempo le fuimos dando a entender Que nuestra película No estaba pensada, digamos Para colgarse de Maradona Ni para hacer como un nuevo cliché de Maradona Sino que justamente Nos interesaba a él Como persona y como personaje Mucho más allá de la anécdota de los cebollitos Viene bien, viene saliendo fluido Bien, bien Así que bueno Es un programa porrero, diría ¡Bien! No, 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 no Me niego rotundamente Me niego rotundamente A los dichos del señor Mar... Marique Es un programa marihuanero, tal vez Porrero no No, no Pero nosotros vamos solo con la planta ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Plantas droga? Vos decís que plantás droga ¡Sos narco! Abrí cogollos mil Y otra de Netflix La última de Netflix Es... Sí Es que... Anunciaron que van a ser la primera serie Hablada en castellano Bien Guarda Se puede decir la primera serie sin subtítulos de Netflix Exacto ¡Muy bien! ¡Aplausos, por favor! Una bolveta con placer La vengo metiendo... Ya salió, eh Salió, la vengo tirándose un rato Sí La ves metiendo... No, eso no Bastante seguida No El estreno de la semana La serie Bad Teacher No sé si alguna vez vieron la película No, pero tuve varias La de Cameron Díaz Y bastante les dediqué ¿Cómo? ¿A ver la película? ¿Te apuñalaste vos decís en ese momento? No, sí me apuñalé porque dije Es muy buena, es muy buena Dios mío Hasta que de repente... Acá nuestro público también dice lo mismo Bueno, esta serie que... Hablo bien digo pero hablo un poco Bueno, Hernán, ¿cómo estás? Buenas noches La película puntualmente ¿Qué es lo que cuenta? ¿Qué es lo que narra? Básicamente es Gastón Pols Que es un psiquiatra Que llega a un hospital público A donde empieza a ver a los pacientes Le llama la atención uno de los pacientes Que es Héctor Alterio Que parece que habla de forma totalmente... Claro Rara, que él entiende Rara, poco coherente Y él se da cuenta por algo que pasa De que en realidad no es que Si bien habla medio incoherente Digamos, tiene coherencia dentro de su lógica Pues se expresa a través de tango Tengo amigos críticos Si tengo un amigo judío Capitán América y el soldado del invierno Sigue esa Sigue en el puesto número 6 Con un acumulado de 770.000 personas El productor dice que... No, mala, mala Usted era favor del productor Y le gustó... O sea, sos uno de los apenas 770.000 boludos Que lo fueron a ver Uno de los 770.000 boludos Bien Si es verdad, es grave Si es mentira, también es grave Sí, coincidimos en esta vez Coincidimos, Edu Bien, bienvenidos a todos Bien, bienvenidos Arranquejo ya... Atención Usted está entrando en la frontera con el cine El destino final de la semana Le solicitamos mantenga encendido su celular Y le recordamos Que los conductores tienen derecho a permanecer callados Todo lo que digan será usado en su contra Le damos la bienvenida a Sin Subtítulos Tercera temporada Buenas noches a todos Bienvenidos a este cuarto episodio, ¿no? Cuarto episodio de la tercera temporada Sin Subtítulos Versión 2014 Versión mundialista Versión Preguntera Versión Ustedes saben que todas las semanas Salimos con algunos interrogantes Que nos hacemos acá en la mesa Y algunas frases que han quedado caladas En la memoria del inconsciente colectivo Como por ejemplo A ver ¿Qué puede ser? Con la mente cerrada y con el culo cerrado Muy bonita esa frase Muy bonita Que la dijo el diputado Diputado de la Nación Cuando aún no lo era, ¿no? Cuando aún no lo era Diputado de la Nación Es el diputado de la campera amarilla El señor Olmedo El señor Olmedo Y también tengo otra Voy a Anoté en una investigación que hice durante la semana Mirá que lindo eso Estaba toda la noche apuntando acá unas cuantas frases Por ejemplo Apuntando Sí, estuve apuntando como hacen los españoles Bien Vos sos contra mío ¿Recuerda quién es esa frase? Alfio Basile Alfio Basile Se la dice a Román Huge Román Huge Después no trabajó en ningún lugar más Salvo en un Con Víctor Hugo nada más Y en los kioscos Tiene un kiosco me parece Un kiosco también, sí Con un primo Y le mandamos un saludo también La diabetes es una enfermedad de rico ¿Recuerda quién la dijo esa? Esa no la tengo ¿No recuerda? La presidenta de los 40 millones de argentinos Ah, que dijo que estaba constipada Se la robó la constipa Exactamente A las mujeres les gusta que Aunque les digan un piropo Mauricio Macri Las insulten Sabe a dónde se puede meter esa frase Mauricito, ¿no? Sí Hay que dejar de robar por más de dos años Barrio nuevo, por favor Un hombre que ha quemado urnas Sí, también Se presenta como democrático ahora Ha quemado varias, varias urnas Nada corrupto Si el intendente de Quilmes quiere un muerto Va a tener uno, dos o tres Pablo Moyano es O Facundo No, Pablo Facundo es un poco más moderado Exactamente Es diputado también Fue esta semana La frase de Moyano Va a haber uno, dos o tres muertos Es como que Un vaticinio como del día La temperatura va a subir Va a haber dos o tres muertos Esta es muy buena A Toresani le dije en la cancha Que vivo en Segurola Y Habana 4.310 El miedo Séptimo piso Y vamos a ver si me dura más de 30 segundos El señor Inefable Digo Armando Maradona Por favor Pelé debutó con un pibe También Y la que le dijo a un periodista En el partido argentino Pasado el partido argentino Uruguay Clasificado ¿Qué le dijo? No sé La tenés adentro Vos también la tenés adentro Ah, ok Yo pensé que cuando eras jugador de fútbol Y recuerdo cuando fue el clima Arrancó así la conferencia Con el perdón de la dama Ustedes me trataron como me trataron Sigan chupando Bueno Y le decimos a nuestros oyentes Que si quieren seguir chupando Sigan Pero mientras pueden escuchar este programa Que se llama Sin Subtítulos Que tiene varias plataformas Mediante las cuales usted puede Intercambiar información Dialogar Comunicarse Informarse Por ejemplo Por ejemplo La plataforma de Facebook Que es Sin Subtítulos 2 temporada Está en Twitter también O buscan Sin Subtítulos ahí Es mucho más fácil En la barra para buscar Personas, cosas, grupos Viste, cada vez está como más abarcativo El Facebook Cosas, delincuentes ¿Qué es esto de las páginas De me andan diciendo? Que han brotado Proliferaron Con una velocidad Qué raro, ¿no? Los billetes andan diciendo Que el Facebook apuntaba A una plataforma Sostenida por la imagen Y de repente surgen estas páginas Que apuntan a lo que es La palabra Lo dicho Lo mencionado Pero, sin embargo, está reforzado Siempre por imágenes ¿Qué hacen las empresas Cuando buscan community manager? Una imagen y le cambian La tipografía Pero, ¿qué hacen las empresas Cuando buscan community manager? Que sea O sepa manejar Y tome La guarangada Sí, pero que sepa manejar Los programas de Edición De edición De edición de imagen Entonces, siempre ahí Yo no sé por usar No, chicos, por favor Bien, entonces Yo lo puse en modo avión No sé por qué me están llegando Ah, pero no es mío Porque es el Wi-Fi, papi Claro No, no tengo Wi-Fi Bien Ya le dije Sin subtítulos por el Facebook También por el Twitter Es arroba sin subradio Sí Pueden fabiarnos Mencionarnos Arrobarnos Arrobarnos Follow-wearnos Follow-vaquearnos Sí Bueno Cuidado con el follow-vaquear Porque ¿Cómo? Hashtag sin subtítulos Claro, estaría bueno Hashtag noche de radio Hashtag Y así podemos seguir eternamente Hashtag Tengo un grano acá Que me está matando Sí No, en serio Lo digo Esto fuera de joda Me estoy tocando Pero no queda muy bien Además tenemos una página de internet Que es como Una especie de nuestra Biblia ¿No? Es el lugar donde concentramos Todos nuestros pensamientos Sí Sinsubriblos.com.ar Ahí se pueden encontrar Noticias, estrenos Columbras Recomendados Recomendados Los estrenos de la semana Lo dijo, estrenos Que usted lo va a decir hoy, ¿no? Los estrenos Le dieron como tres minutos En el guión Estaba viendo Tenía mucho tiempo Para hacer los estrenos Bueno Le gusta mucho la columna El productor Se nota Se nota Es una buena persona Le mandamos un saludo Que nos está produciendo nuevamente Junto a Quiere decirle a usted Que lo dice siempre Que nos presento Por si es la primera vez Que nos escuchan Por si no nos conocen Por si quieren saber Quienes somos Detrás de estas voces Nos conducen Matías Zanetti Y Juan Catrion Mirabelli Yo soy Liro Lainus y Foro En la co-conducción En la producción Pablo Ligonati Y Daniela Salinas Y Nati En la operación al aire Técnico-táctica También tenemos a nuestros columnistas Que hoy vuelve Daniel ¿Cómo fue Estas vacaciones De 15 días Que te has tomado? Bien Muy recopado Ah bueno Por suerte Daniel Cappelletti Que es el señor Que hace la columna Transversal La columna rara Que nos hace quedar mal parados Viene con camisa Que viene con la computadora Nosotros tenemos los papeles La camisera La remera la estoy usando Del martes No, no, no Este no Viene con la matía camisani Nosotros no tenemos internet Y él tiene internet en la computadora ¿Cómo puede ser? No, no me dio una La clave wifi Ah, ¿cuál es la clave de wifi de Nati? Sí, yo también la necesito Ah Bien, ahora todo el mundo sabe la contraseña Si quieren venir a fanar wifi a la puerta Arbolito ¿Arbolito por qué será? No tengo idea Vamos a preguntarle a Nati ¿Pero puede estar relacionado con Con qué? ¿La maregüera? Cierta sustancia Perfecto Vamos a preguntarle ¿Cómo fue la semana de Nati? Sin operar sin subtítulos O sea, siete días sin operar ¿Cómo se siente? Tuvo Fue difícil Fue difícil Y esperé los días Y no pasaba Pasaba Días muy largos ¿Se te notaba? Porque estabas con muchas ganas Cuando nos atendiste en la puerta Estabas muy despierta Chicos, eso se debió a otra cosa ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? No chicos, ayer salí Y no dormí Y estoy muerta Se está tomando Hablando de ¿Dónde fue? Estás tomando una Sindor Fuera de joda Y además estás sin dormir Nati Las dos cosas se dan Es como la bebida justa Para cuando no dormís Tenés una resaca preciosa ¿Dónde fue? Ya que tenemos tiempo ¿A Nati? Sí ¿Querés que cortó con un hombre Y se quedó en chocón? Y estaría bueno ¿Dónde fuiste Nati Que te quedaste una noche sin dormir Y viniste a trabajar ¿Qué onda? Fui a Godoy En San Isidro ¿A Godoy? ¿En dónde? En San Isidro Ay, perdón Disculpame ¿Qué pasa San Isidro? Disculpá que nosotros no Estamos con eso ¿Del lado Maipú O del lado de Pamelgana? ¿Cómo es? ¿Qué dicen San Isidro? No, es del lado de Maipú Por centenario Bueno ¿Querés seguir? No, no, yo estoy bien ¿Sabés que estaba leyendo La revista de directores Que nos mandaron esta semana La asociación de directores Mirá la contrata Porque es linda que es de directores ¿Eh? ¿Qué pasó ahí? Directores argentinos cinematográficos Que nos mandaron 10 revistitas Para poder leer tranquilamente Acá las estábamos leyendo ¿Y cuál es el artículo principal? ¿Qué hay en el cine? Porque hay Hay una brecha Como en la sociedad argentina La grieta La grieta Por la nata La grieta Dice Cine nacional pluralizado Muy pocas películas de alto costo Y más de 100 anuales Con bajo presupuesto Creo que pasa normalmente Las películas que se estrenan Durante la semana Son dos Una o dos películas Que generalmente tienen Un bajo presupuesto Hasta que vienen películas Como Betty Booth El secreto de sus ojos Y otros menesteres Que ahora no me podré Séptimo Todas las películas Que vienen con Darín Adosado Es como un archivo adjunto Darín Que viene la película Y vos necesitás Vas a abrirlo para entender Que te mete como cuantos Cuantos espectadores Palo y medio Palito te mete Bueno Claro Unos 100 mil Ponele Si Las películas pierden entidad Pasan a ser la nueva de Darín Claro Es como las de Woody Allen Nadie sabe los nombres Viste la última de Woody Allen Es verdad Nadie se acuerda De los nombres Pero Woody Allen mete una por año Así que es como Viste la nueva Es la frase del año Que justo estrena Una película Durante el día Ayer estrenó una película Pero no es el director Sino que es el actor El director es John Tuturro Así se llama ¿Cómo se llama? John Tuturro Es como Turro pero Como un primo de Gaturro Se podría decir Claro Como un primo Además tenemos un teléfono Si se quieren comunicar Exactamente 43824368 Seguimos sin recibir llamados No hemos recibido llamados En nuestra nueva casa Por ahí Alguien se quiere vingar Y nos pega un llamadito Sale al aire Estás insistente Con que te desvirguen De manera telefónica No porque todo el tiempo Dicen que te llamen Que llaman Estás todo el tiempo Pidiendo la La desvirgada telefónica Que contaría De un llamado ¿Por qué no? Llamen por teléfono Chicos Y tenemos dos entrevistas Durante el día de hoy Una con Martín Pinojacki Que nos va a estar hablando De la serie Tiempo Libre Esta serie que cuenta un poco Las peripecias de un actor Que hacen su tiempo Que está al pedo Viste? Que los actores No es que están trabajando Están en una tira Y se meten en otra tira Es lo que se llama Trabajo freelance Que también lo tienen Algunas otras carreras Claro Que son trabajos Digamos De momento Bueno Freelance No es para tanto Porque están como Un poquito más Un poco más cargados A nivel contrato ¿No? ¿Quiénes? Y los actorcitos Los actores Sí, depende A lo que me refiero Es que es un trabajo Que vos sabes Cuando comienza Y cuando termina Claro, claro Totalmente Y después vamos a estar Entrevistando También a Martín Pero en este caso Martín es algo Que es el director Del día Trajo la oscuridad El estreno argentino Que no se estrenaron Tantas salas Por eso nos fue anunciado En nuestra página Que le pedimos disculpas Lo vamos a rectificar Brevemente Y que es una película De terror La tiro Sí, lo decís al aire Lo tiró Me suele quedar muy bien Sí No, que es una película de terror Que no suele haber Estrenos de películas de terror Argentinas Así que Los directores argentinos Por alguna razón No se le animan Al género de terror Esta película Hay mucho cine de terror Under Pero no sale Se ve como a la luz Sí, sí, sí No sale tal vez Este ¿Pero a vos te gustan Las películas de terror Claro, buenas las gracias A Martín que no nos saludamos ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches Martín Ligori Muchos Martínez Tres Martínez Proliferación de Martínez Sí, atacan Atacamos ¿Cómo fue la semana? Tranquila Yo no le pregunté ¿Qué hace con buzo Acá adentro Martín? ¿No tiene calor? Hace un calor de la San P ¿No? Diría tu tío Sí, sí Y porque Liro No nos deja prender el aire Por el tema del Que le da Le da de lleno el aire Y bueno Habrá que cambiar el lugar O despedirla a Liro Claro Me gusta más la primera opción Quedémonos con Liro mejor Bueno, ya dijimos todo, ¿no? Sin subtítulos El Facebook Sin subtítulos La página ArrobaSimsubRadio El Twitter El email también tenemos El correo electrónico Sin subtítulos Radio ArrobaGmail.com Ya nadie usa mail ¿Cómo que no? Bueno, nosotros Yo hoy quise abrir acá No estarían dando el Gmail Acá en la radio Entonces no podremos leer No, no Vamos a ver qué hacemos Con este aparatejo Tan bonito que tenemos acá Ah, hay que improvisar No, y bueno Hay que hacer así en la vida ¿Qué otra frase tenías? ¿Tenés una frase más? ¿No tenés más? ¿La tenés otra del Diegote? Estaban muy buenas No, la del Diego es Grondora me mintió Bilardo me traicionó Sí Y no recuerdo más Y ahí Pelé debutó con un pibe Café veloz Atrotaloche yo Por traidor Por traidor Y otras cosas Y otras cosas más No, no, está bien Estábamos charlando Tranquilo Tenía solo esta No, me llamaba mucha atención Vamos a estar entregando esta revista A los directores A los directores Y también tenemos entradas Para el sorteo de Gato Negro Que mucha gente percibó Exactamente Tenemos entradas Que vamos a estar sorteando Para la función de las 11 de la noche Mañana en el abasto Tienen que pasar a retirar Por acá Por la radio Y las vamos a estar sorteando Borriti 242 Planta Baja B No, no, Borriti no Cerrito Bueno, yo Chao ¿Te querés ir un rato? Y para participar Tienen que compartir la imagen Que nosotros posteamos En nuestro perfil Nuestra página de Facebook Esta semana fue como Cortita Cortita de lunes Otra vez Sí, de lunes Porque venía a ser cortita La semana santa, ¿no? Claro De lunes a miércoles Y implica como Tal vez nos podemos ir ¿Qué les parece si nos vamos ahora? ¿A dónde? Chao ¿Ya te querés ir? No, yo decía Si nos vamos a algún lugar después Nos tomamos estos dos días Ah, vamos a reflexionar Claro ¿Te querés llevar un... Al cabaret ¿Cómo? Al... Hay una localidad Que se llama cabaret Ah, sí, es verdad No, nos vamos... ¿Ustedes recuerdan a mi novera? Esa la tienen que haber puesto Un cabaret Es un lugar donde uno va a tomar una copa No se acuerda usted Del cofito con la torre Bueno, no importa ¿Quiere que vayamos a las noticias? Vayamos a las noticias Saquémonos de acá Sí, por favor La Liga de la Justicia al cine Finalmente se confirmó La producción de la película Que aglomera varios superhéroes Ustedes saben Superman, Batman La Mujer Maravilla Flash y Aquaman Bueno, poco venido a menos Entre otros Que se estrenará Parece recién en 2018 Y contará con la dirección De Zack Snyder Lo novedoso es que se estima Que vio que ahora viene Batman vs Superman La película Sí, sí Bueno, que lo que pasa ahí Repercuta para el argumento De la película De La Liga de la Justicia 12 años de filmación Escucha bien Porque esto es bastante curioso La película Bollywood Boyhood Mejor dicho Bollywood Bollywood es el Nigeriano Qué lindo lo que decís Boyhood sería Claro Que en realidad es una película Un tanto curioso Porque es un chico Que se lo filmó Desde pequeño Hasta los 12 años Y recibió Desde los 6 a los 18 12 años Bueno, muchísimas gracias No, no, te podés quedar Te podés quedar No hay problema Recibió muchas críticas positivas Entre porque No solo por la duración De los dos que en sí Sino también porque Utiliza el mismo elenco A lo largo de todo ese periodo Ellerzalman es el niño Que se sometió A la extensa filmación De esa película Que narra la historia De dos padres Que se divorcian Sí La historia sigue a muchachos Como dijo usted De los 12 años Es decir Hasta el primer clave De la universidad Y examina la relación Que tiene con sus padres Mientras que Incluso O sea, 12 años Estuvieron grabando la película Eso quiere decir Y la muchachita Que hace de la madre Está bastante buena Bueno, bien Sí Estrenos confirmaditos Así te lo digo Confirmaditos Mirá que lindo Los Indestructibles 3 La nueva entrega De la saga Vio que Silvestre Estalones Como que un día dijo Bueno, ya fue Produzco yo Yo las películas Y total No requiere tanto Cada vez más poblada De héroes de acción Se suman Mel Gibson Harrison Ford Arnold Schwarzenegger Y hasta Antonio Banderas Y su fecha de estreno Es el 15 de agosto O sea, el Indestructible 3 El 15 de agosto Luego tenemos Por su parte Transformers Que vendría a ser La cuarta entrega Age of Extinction Bajo la dirección De Michael Bay Se estrena El 27 de junio De este 2014 Que difícil se hace a veces Pronunciar ciertos nombres Es Boyhood Boyhood Claro, como Boyhood No, porque Boyhood es el nombre Del cine Creo que es Nigeriano No, no El cine indio No, eso es Perdón Porque se hace en Mumbai Claro Perdón No, está bien Creo que te quería decir igual No, no Hay un nombre Hay un nombre Del cine Ingeniando Pero es muy parecido Que habían contratado Wesley Snipes Sí, sí Totalmente Bueno, una última noticia También es que Se confirmó el estreno El estreno Perdón El elenco De la película Star Wars Episodio 7 Sí, yo hago una fotito Una fotito Son muchísimos nombres Que no vamos a pronunciar Obviamente Van a estar en la página Seguramente saliendo Por estos días Si lo quieren ver Estas noticias y más Las pueden ver En sinsubtítulos.com.ar Sí Exactamente Hubo una foto Donde estaba todo el elenco Como charlando En ronda En varios sillones Y estaba Grito atrás en Como metido En un especial armario Medio cerrar Bien Saben que Yo también tengo noticias No me quiero quedar atrás Y como me gusta mucho La comedia musical Vaselina is back Usted sabe Quien es Vaselina, ¿no? Es algo que te pones Gris La película gris De John Trabolda Con Olivia Newton John Por eso Vaselina Sí Acá se tradujo Con el nombre Vaselina Bien Esta recordada película Que se hizo en el 78 Pero Que remitía A la década del 50 Protagonizada por Olivia Newton Y John Trabolda Que vuelve otra vez Sí, vuelve otra vez Pero va a resultar En el 2015 Para la televisión Que a su vez Este famoso musical En realidad Empezó como musical Después se pasó a película Y a partir de eso Fue el éxito Que bueno Lo protagonizaron Estos dos actores Que habíamos dicho Y va a volver En una versión Como televisiva Pero de tres horas No va a ser una serie No es que va a ser una serie Que va a durar tres capítulos Una hora cada uno Sino que va a durar Por única vez Va a ser un musical Que lo va a producir Fox Y va a durar tres horitas Todo junto sale Todo junto va a salir Y bueno Es como una peli Con la vaselina sale más barato Una peli Sale más barato Qué linda Una peli para Para la tele Digamos Claro Podría ser Una reversión Para la tele Escuche lo que dijo La vicepresidenta de Fox Esto que es muy interesante Desde Broadway Hasta la película A lo largo de Generaciones Grises Uno de los musicales Más queridos Y vamos a esperar Traerla a nuestra atmósfera En un espectacular evento En vivo Y la guitarra Que se lleva ¿No? También Los personajes y canciones adictivas Hacen que encajen Fox A la perfección Por eso Con vaselina encaja mejor Claro Buen encaje A la perfección Y yo solo Estoy I'm losing control Con esta noticia Porque me pone muy bien Después murió Bob Hawkins Ustedes saben Quien es Bob Hawkins Era el protagonista De Roger Rabbit Que mató a Roger Rabbit Que fue como una De las primeras películas Que se hizo con Animación Animación Y personas reales La dirigió Robert Zemeckis Murió Bob Hawkins Mire Miren todas las personas Que murieron este año A ver Norma Pons Ricardo Ford Jorge Ibáñez No Ricardo Ford El año pasado Bueno El marido de Nazarena Vélez Mandela Paul Walker Alfredo Alcón Y hoy Murió Bob Hawkins Y bueno Si la gente muere Bob Hawkins Que también hizo La primera Mona Lisa Que eso le hizo Ganar el Globo de Oro Y el primer mejor actor Del Festival de Cannes Bien Vete ahí A partir de esa película Y estuvo en la primera Con papeles secundarios Hook Ustedes saben cual es La Steven Spielberg Que Robbie Williams Era un Peter Pan Como Anciano Más grande Ah si Si Una cosa de borrar Y después tuvo Fue el protagonista De Super Mario Bros Que la gente no sabe Hubo película De Super Mario Bros Si si No lo puedo creer En 1993 Era extremo A ver Martín Usted que es un geek Puede Tal vez profundizar un poco Que era una Una cuestión horripilante Si era una película Realmente horrible Que no se porque Se intentó hacer De forma realista Por llamarla de alguna manera Una Un ambiente Que era tan delirante Y una cosa que era tan Cartoon Digamos Si Y bueno El resultado fue desastroso Realmente Si adelantando un poco Del programa Era un poco de realismo mágico Que un plomero Vaya a rescatar una Una princesa Italiano Totalmente Totalmente Bueno quien engañó A Roger Rabbit También tiene un poco De realismo mágico Si totalmente Y de ahora Lo vamos a analizar Un poco mejor Bien Ya que estamos Metemos un poquito ahí Incluso dirigió Dos películas Que era De Raji De Raji Así te lo digo Y Rainbow Que se retiró En el 2011 Porque tenía Parkinson Y ahora murió De una neumonía O sea las tenía todas Bien Yo le cuento Mientras Mientras Acá el productor Me está apurando Le mando un saludo Muy afectuoso Al productor Parece que levantan Del aire ¿Sabe qué programa? Uno que cuesta mucho Levantarlo Cuestión de peso Aunque el Taron Pasma No lo pueda creer Que River se fue a la B Y volvió Y además Levantan el programa Porque no estaba rindiendo A la tarde Le pusieron enfrente Avenida Brasil Bien Entonces le empezó a ir mal Lo pasaron a las 11.45 De la mañana Un gran horario Le dieron ¿Y sacaron al? Sacaron al zorro Que es como La embestidura De lo que es El mediodía De Canal 13 Nuestro productor Es fanático Porque es un tipo Que está todo el tiempo Ocupado Mi abuelo es fanático Del zorro Lo mira todo el tiempo Y lo vuelve a ver Y lo vuelve a ver No es fanático Es una adicción Sky Williams forever Bien Se escucha la voz Como medio de Darth Vader El más allá Se escucha una voz ¿Puede ser que te hayan montado? ¿Cómo? No, bueno Parece que No cayó muy bien Porque Claribel Medina Le dijeron Che, vamos a levantar el programa No digas nada Lo dijo al aire O sea, medio que no se comió ninguna Ah, bueno Directamente parece que Le avisaron Querían esperar Que termine la emisión del miércoles Para avisarles a todos Pero Claribel Medina La única que sabía Lo contó al aire Y los panelistas se sorprendieron No les cayó muy bien la noticia Obviamente Claro Pero el doctor Camillo dice El balance que hago es bueno No creo que el cambio de horario Haya afectado el resultado Con respecto a qué pasa ayer Me pregunto si no hubiera sido Más apropiado Preparar a los participantes Para el final O sea, toda la gente Eso Los dejan de ayudar No sé bien cómo terminará No, no, no Aparentemente Los siguen ayudando Desde la clínica Que, bueno Pero no sale más No se vende más No sale más Bueno, también era un sufrimiento Que más es mejor para ellos Porque viste que los hacían hacer De todo Habían hecho cuestiones Convengamos que es un programa Así totalmente crudo Es un programa Donde la gente lleva una remera Que dice cuánto pesa Eso es un mensaje ya muy fuerte De alguna manera Estás marcando Delimitando un territorio Que es Muy fuerte ¿No? El cuerpo de una persona Bueno, parece que después Desde el 2006 estaba Sí Con diferentes conductores Tuvo Anaí Politi ¿Cómo? ¿A quién? Anaí Politi Andrea Politi Andrea Politi Convengamos que también tuvo ciertas cosas A ver Ayudó a ciertas cosas Como Creo que hasta impulsó una ley La ley de obesidad Para que la obesidad Digamos Se trate como una enfermedad Que de hecho lo es Pero Es bastante crudo Poner en la tele A personas que sufren una enfermedad Como es la obesidad Que es una enfermedad Para que vos veas Cómo bajan de peso Es tremendo O sea Claro, incluso Su continuación O su Su continuidad Su continuidad En el programa Se re Sí Dependía de cuántos pesos De cuántos bajaban por semana Está bien De alguna manera Era lo que necesitábamos Lo cruel es Lo cual es una crueldad Pero Bien, parece que el viernes Es el último programa O sea, hoy Hoy fue el último programa Uy, nos lo perdimos Nos lo perdimos Por estar de reunión de producción Parece que estaba viniendo Menos de 3,6 puntos No sé cuánto es esto Está malo ¿El zorro cuánto puede medir? A mí de más No, ha sido Usted ha sido reemplazado A cuestión de peso El lunes se va Y vuelve el zorro El zorro no lo bajas con nada El zorro no se va nunca Como el chavo Puede ser que el zorro Es como los Simpsons El chavo, los Simpsons Tienen problemas que estén Para toda la vida Casados con hijos Casados con hijos Una repetición Pero yo creo que Casados con hijos En algún momento va a empezar a agotar Yo igual hoy pensaba Que Florencia Peña Cuando muera Acá de un montón de años Se va a seguir pasando Casados con hijos Y puede ser Que a Florencia Peña Le ha dedicado algunos Momentos para ver Casados con hijos Sí, muchos Hoy estaba viéndolo justamente ¿No es cierto? Bueno, tenemos En el video también Los recomendados del hilo Vamos a la tanda Que el productor Quiere irse a la tanda Tienen que vender un chivito Y volvemos a ir a decir Perfecto Sin subtítulos Escena 1 Plano 2 Temporada 3 www.radioelca.com.ar Desde Argentina Para todo el mundo Escuchate Las últimas palabras de la semana Las trae Daniel Llega la columna transversal Segundo bloque Sin subtítulos Tenemos Se nos adelantó el separador Pero tenemos los recomendados Antes como prometimos Que yo quiero saber Qué hacer el fin de semana Ya que es un poco largo Tenemos un amigo Que nos mandó un mensaje Preocupado Por qué hacer mañana Con una damisela Dijo Vamos a ¿Lo tienen ahí para leerlo? Dice Voy a salir con la tolola El sábado ¿Tienen ahí? Le gustan cosas Giladas culturales Claro Van a subir algo a la página Esas boludeces Le pongo Lo acabamos de subir Ok Y eso fue toda la conversación Muy linda Muy amena Queremos saber entonces Les cuento No sé si saben ya Que mañana es el día internacional De Star Wars Mañana no El domingo May the Force May the Force Es un juego de palabras May the Force be with you Con May mayo El 4 de mayo May the Force be with you Con motivo de este festejo Se realizan varias cosas Ya hace un tiempo Lo anunciamos también Los recomendados Una carrera En el epódromo de San Isidro Donde invitaban a la gente Ahí disfrazados Este Que se iba a hacer Mañana a la noche Y el shopping Los cinehoids Del shopping Abasto Van a estar realizando Una maratón Con las 6 películas De Star Wars Se van a estar Sí Se van a Proyectar Desde mañana Hasta el miércoles 7 Perdón La proyección ya empezó hoy Hasta el miércoles 7 Es la primera vez Es la primera vez que se proyectan En el país Los 6 episodios De manera continuada Y se van a proyectar En formato 2G Con subtítulos La entrada general Es como para ir a ver cualquier película 70 pesos Así que para los fanáticos De Star Wars Ya saben Hasta el 7 de mayo También se va a realizar El Festival Internacional De Poesía de Buenos Aires Que va a estar enmarcado En lo que es La Feria Internacional del Libro Y que va a recibir Varios poetas Nacionales Internacionales Populares Y en total Va a estar visitando Este festival Van a estar visitando Este festival 17 países Representados Por sus respectivos poetas Los primeros Hay países que participan Por primera vez Como India Sudáfrica Croacia Y Costa Rica Así que A todos aquellos Que están digamos Interesados en esto Métanse en nuestra página Ahí tenemos un poco más De información Está más explayada La cuestión Con el link directo Para la página del festival Y por último Mañana a la noche En la usina del arte Se va a proyectar A las 8 y media de la noche El gabinete Del doctor Caligari Esta película Del año 1920 Con música en vivo Realizada por Fernando Kabusaki Y The National Film Chamber Orchestra ¿Por qué nombre tan difícil? ¿Por qué no se ponen Los guachines No lo sé Pero me parece No lo sé Pero me parece Que es un plan Super interesante Y a ver Una película clásica Como es el gabinete Del doctor Caligari Musicalizada en vivo Todas esas cosas No suelen suceder hoy en día Y después a las 10 de la noche Digamos Es un continuado Y va a estar presentándose El DJ El G Que trae nuevos sonidos El G se llama O sea El G No El de él Letra G El G chevara Que tiene problemas sexuales Que trae digamos Unos sonidos electrónicos Mezclados con cumbia Reggaetón Y folclórico andino La entrada como siempre En la usina del arte O la mayoría de las veces Es libre y gratuita En este caso Y en la TV Tenemos varios recomendados Para mañana A ver A la tarde A las 6 y cuarto de la tarde Te les voy a poner al aire Si señor Esta comedia con Jim Carrey Y Zoe Deschanel Con mi ex Muy buena Muy buena Si señor Y después A las 8 de la noche Vamos a poder ver Por Isat Invictus Esta Esta película Semi Tal vez biográfica Que cuenta un poco De Nelson Mandela En realidad cuenta Como Como Sudáfrica Gana por primera vez El Mundial de Rugby Y bueno Ser la sede Del Mundial de Rugby Exactamente Que es un deporte Como no De blanco De blanco Y está también Y bueno Cuentan digamos Como Mandela Influyó en esto Y como los ayudó Y cuentan bastante De la historia De Mandela Si A las 12 menos 5 de la noche Por TSM Vamos a poder ver Pandillas de Nueva York Bravo Gran película Y el domingo a las 8 Van a estar pasando Por Efect Store Y a las 10 de la noche Un clásico argentino Como es Caballos Salvajes Por el Canal Volver La película que dice No Es esta o es Plata Quemada La puta que vale la pena Estar vivo La puta que vale la pena Estar vivo La que está Héctor Alterio Héctor Alterio Y Leonardo Esbaralia Que actúa en Fermín La semana pasada tuvimos Metiste el chivas Estuviste bien Entrevista con el director de Fermín Si le quieren ver Está en la página también Estuviste bien Estuviste bien Que no está mal No, no Hernán Fidling Hernán Fidling Algo así era Que hizo la película Fermín Y nosotros tenemos una columna ahora Que se llama Transversal Ah, ¿cómo le va? A cargo del señor Daniel Capelletti ¿Cómo va? El señor de camisas Bien Tranquilo Bien Estamos acá Haciendo un programa El señor tiene camisas Tenemos camisas Y hoy tenemos Hoy compramos el fin de semana Nos metimos en una Avellaneda Tengo una de Gibson Les Paul Claro La guitarra billeteco también ¿Esa es en el 40 que la compraste? No, en el 44 Con Farrell de presidente La tenés puesta hace un tiempito Bien Bueno, entonces ¿De qué nos va a hablar hoy, señor Daniel? Bueno, hoy vamos a hablar un poquito De realismo mágico Bien Esta columna es un homenaje A Gabriel García Márquez Un poco tardío Ya a 15 días El cuerpo de estar un poco en nada Bueno Bueno Fuera de tibio Un saludo Porque el cuerpo de Néstor No estaba en el cajón No, sigamos No, no Este creo que está Sin ninguna intención De hablar de él en particular Vamos a hablar sobre un género Que él ayudó a fundar Algunos dicen que lo creó Pero otros dicen que no Que él lo ayudó a fundar Ya en la década del 20 Se habló un poco de realismo mágico Bien Pero vamos a decir la verdad En los años 60 Con 100 años de soledad Lo ha fundado realmente Y le ha puesto unas bases Muy claras Autores como Julio Ortázar Mucho, claro Miguel Ángel Asturias Sí Han sido también creadores O se pueden poner dentro de eso Pero A Marquez le vamos a dar El orgullo De hablar de un género Que no tardó en pasar A la cinematografía Algunos dicen como género Otros como subgénero Pero un poco Esa discusión que tienen Los semiólogos ¿No? Género, subgénero No nos metamos mejor A mitad del siglo XX Se pusieron de moda Lo que es también Los subgéneros Y puede ser de las dos cosas Yo lo puedo tomar Una película dramática Con un realismo mágico Como una película Realista mágica en sí Bien Es en verdad Para catalogar películas En un videoclub Que ya no existen Claro En 100 años de salida Por ejemplo Yo me acuerdo Una parte muy De realismo mágico Que es que hay una chica Colgando la ropa Y viene un viento Y se la lleva Y se la lleva Y lo que pasa Que es lo que transmite Un poco el libro A mi entender No es que No pasa nada Es como No solamente que nadie De una expresión En general es una familia Que no tiene muchas expresiones Digamos Los buen día Es lo que trata De retratar el libro Pero o sea La tipa está colocando La sábana Como vos estás en tu casa Y se va volando Y nadie Tipo se da cuenta Che se fue volando Bueno qué sé yo Pasame el mate No sé No pasa nada Hoy te vine a responder eso Bueno Qué bueno Hace cuánto lo leíte Y A las vacaciones fue Más mejor Que dormías 24 horas Y estabas despierto vos Mira que lindo Lo que me decís al aire No 6, 7 años 6, 7, 8 años Serán Un saludo Fuerte Si quieren también saber Un poco sobre los autores Pueden leer a Juan Rulfo A Isabel Allende Con La casa de los espíritus Un gran libro Ambos dos los he leído Son muy buenos Y Borges Que aunque él mismo Se enojaba cuando le decían Que hacía el ritmo mágico Se lo puede catalogar Con un par de cuentos En lo que es eso Entonces vamos a explicar Un poco lo que es el ritmo mágico Bien Esto tiene una particularidad Y es que dentro de lo irreal Como bien decías vos Sí Perdón Dentro de lo real Se encuentra la irrealidad ¿Qué significa? ¿Qué llamamos esto? Su temática de características Reales Pero dentro de esas Suceden cosas irreales Las cuales o personajes Las toman como si nada Como si fueran cotidianos Normales Claro ¿Por qué? Por ejemplo Un ejemplo Si quieren hablar de películas Es El laberinto del fauno De Guillermo del toro Claro Sí Acá una niña En medio de la guerra civil española Nos muestra un entorno Totalmente verídico Y una chica Encuentra un laberinto Fantasioso Con un rey Al cual Supuestamente pertenece Y esto lo toma como si nada Calculamos O sea No hay una gran sorpresa Como eso Este es un gran punto Que necesita Lo que es el ritmo mágico Que es que los personajes Lo tomen como Con la naturalidad Ponele Si nosotros viéramos Una película de terror Y una persona Encontrar un fantasma Generalmente se asustaría Claro Porque lo vería Porque lo vería Irreal dentro de la película Ahora si se encontrá Te diría Ah mira un fantasma Sí Como todos los días Que se ponen a charlar Se pide un pucho Parte un poco De lo que es la realidad Bien Como decíamos ¿Por qué no se lo cataloga Como cine fantástico? Es un buen punto Eso es lo que Claro Eso es lo que justamente Uno no encuentra Porque no es fantasía Digamos Porque tiene anclaje En lo real No porque el cine Perdón capaz Puedo responder Pero el cine fantástico No te vas con el celular No te queríamos interrumpir El cine fantástico No es por ejemplo Más un poco Sería Harry Potter Lo que es casi Señor los anillos Claro Lo que sería fantasía Casi total A diferencia De lo que es El cine fantástico El Señor los anillos Es todo épico Es todo fantástico Hay todo un mundo fantástico Está construido ya Las tierras Lugares En esto es Específicamente Tiene que tener un anclaje En la realidad Tiene que ser algo real Acá como decíamos recién El entorno Donde estaba la película Del laberinto del fauno Era totalmente La guerra civil Un hecho preciso Que pasó Con la crudeza Que te muestra la película Concreto Y una niña Había un mundo fantástico Ahí El cual al final Nunca sabemos Si está Si no está Si es imaginario o no Pero ella lo toma Como parte de eso Ahora vamos a hablar Un poquito de los personajes En el realismo mágico A ver A que va esto Por ejemplo No siempre tiene que haber Algo tan irreal Para hacer el realismo mágico O sea Se puede generar personajes Totalmente exacerbados Muy No parodia Pero muy Sátiros En sí Muy satírico Y con esto Generar un ambiente Generalmente los personajes Tienen un poco de locura Tienen una visión onírica De la vida O sea Son soñadores Este tipo de personajes Realizan Esto es gracioso Realizan grandes viajes En el tiempo Y espacios Y moverse de la silla O sea Viajan mentalmente Claro La señal No Me dicen pirula Atrás de cama La marihuana podría ser Una forma de viajar Un factor Bueno El mismo espacio Sí, sí, sí La ayahuasca La ayahuasca También La ayahuasca ¿Cómo? ¿Cómo? Yo estuve en Ecuador Y no lo pude probar ¿El qué? La ayahuasca La ayahuasca Bueno Eso dice el productor Que me está diciendo Cosa al oído Cosa al oído Qué lindo hablas Bueno Y también Generalmente resuelven Conflictos de su infancia Ajá Y Tiene que ver mucho Con lo infantil ¿No? El organismo mágico Es muy de Sí Tiene como Muchos personajes Infantiloides Digamos Bueno No, no te quería Interrumpir más No, no pasa nada Estaba flasheando Un poquito No, no Me estaba acordando De Big Fish Pero creo que vos También vas a hablar Un poquito Claro Sí, sí No, no No, no Disculpad No, no Disculpad No, no No, es que Justo se me vino Esa imagen a la cabeza Viste que uno no puede Manejar las imágenes Que vienen Muy bien Bueno Justamente esto Es la de vos Son seres que siempre Están a la vanguardia De los acontecimientos Políticos y sociales Vos sos un No Un realista mágico Un realista mágico Que dice Vendrán los asiaticos Como perros a la Argentina En busca de agua Por ejemplo Claro, sí Los chinos En la guerra al agua Que se está refiriendo a eso Pero bueno Unas cosas que uno tiene Vamos a hablar también De un film que tiene Un poquito de esto Que es Amélie De Jean-Pierre Jarnet Hermoso film Hermoso Precioso Acá nuestra niña Sueño mundo Esperando que el tiempo pase Después de la muerte De su madre No sé si se acuerdan Que su madre Muere entrando a una iglesia Y se suicida una turista Y le cae encima Bueno Esa cosa ya Prácticamente graciosa De lo dramático que es Va un poco Con la mano Cuando ella puede adivinar La cantidad de orgasmos Que tiene la gente Claro Que es al principio De la película Cuando cuentan Cómo es ella Y ella dice La cantidad de orgasmos Que tiene la gente Eso Claro, ahí se puede Conectar un poco Con lo que es Realizan grandes viajes En el tiempo y espacio Averiguan cosas Imaginan ese tipo de cosas Y son personajes Que tienen mucha magia En ese sentido Acá en esta película Tienen un entorno Con personajes muy reales Pero que Actúan sin actuar Explotan de sí mismos O sea, están contenidos Llenos de conflictos El bar El bar es un conglomerado De una persona Que no le puede decir A la otra que la ama Que se queja Su vecino El que me parece Que es el escritor Traumado El que dibuja El pintor Sí Claro El que ayuda en la verdulería Son todos estos tipos De personajes Que contienen esto Acá Meli Ven esto En esta especie Infelicidad de los personajes Ve la oportunidad De ayudarlos Y es así en una escena Pongámosle Que agarra un anciano Y la hermosa escena Y al ritmo de un bar De Charter Agarra y camina Por todo el mercado Contándole lo que pasa Y hay una luz mágica Que ilumina El ciego arriba La cual demuestra Una explosión de felicidad Del anciano Eso es mucho El ritmo mágico Y especialmente también Se vio beneficiado El ingreso De lo digital al cine De lo que fueron Los efectos especiales Así que ahora vamos a ver A Meli firmada en Montmartre No, tiene un dato Es un barrio Delicatezen también Que es una especie Delicatezen Hay otra que es La ciudad de los niños perdidos Del mismo director Que es para chicos Que es muy buena Muy buena película Recomiendo y tiene mucho eso Delicatezen también Podría considerarse Dentro de lo que es El cine de realismo mágico Sí, hay muchos ítems Pueden faltarles unos Pueden faltarle uno Pueden tener otro Sí, obvio Pero hay muchos ítems Que lo puede hacer O sea, siempre va a estar La discusión O sea, estamos todavía Hablando de que Una persona Por ejemplo Que Kafka pudo haber sido Ritmo mágico La metamorfosis O sea, el personaje Lo toma como real Que se está transformando Y lo toma cotidiano Y los de afuera Están tomando como no O sea La discusión Lo de Kafka igual es muy profundo Porque es una metamorfosis En una cucaracha ¿Por qué la cucaracha? Puede ser cualquier ¿No? El otro día estuve realizando Mi clase de filosofía No importa, me puse un poco profundo Pero ¿Por qué la cucaracha? ¿No? Que no se está mostrando Del hombre Kafka En esa ¿Por qué se rígono a lo serio? No, no, no Me voy en este instante Renuncio Renuncio al aire Esto me parece muy desprolijo Muy amable No, por favor Claro, bueno Lo que tiene en ese punto Kafka Lo transforma En lo que en esa era Estaba en una era industrial Que se estaba empezando De una transformación El trabajo Kafka tuvo una vida De perro, si sabemos Feísimo Su padre peleaba con sus padres Una relación con su padre Muy distante Y tuvo una mala vida Es también un poco Que ahora vamos a hablar Lo que tiene que ver Con el contexto y tiempo La película de Jaunet Como la del Toro Tienen algo en común Que es Su espacio y físico Y su entorno Se maneja en niveles duros Y crudos de la sociedad Claro Como acá Kafka Por ejemplo En una sociedad Bastante problemática Se movía su entorno La francesa Transcurre En la clase media Burguesa Pero infeliz Llena de conflictos Como ya estuvimos hablando Y la española En lo que es Lo del incremento Tiempo de guerra Pero ahí se da el debate De que si no es Los personajes Que están soñando Todo el tiempo O si es algo Que los demás detectan Y lo toman como algo común Porque podría El laberinto del Fauno Es casi como un sueño de ella O una forma de escapar De todo lo que sucedía Que era la guerra civil Ahí está un poco A la mano del director También como En el sentido De cómo te la narra El laberinto del Fauno Del Fauno Perdón Fautuna Un saludo El laberinto del Fauno El director Guillermo Toro Nunca te pone a ver Si realmente la arregla o no Sabemos que ella muere Pero nunca tenemos algo Que nos hace pensar Que no era de eso Y fijémonos por ejemplo Que este género ¿Por qué por ejemplo Este género Tiene este problema De tener ambientes crudos? No olvidemos que este género Es de origen latino Y se ha formado en tiempos De América Hispana En donde había mucha pobreza Mucha marginalidad Muchos problemas Y vamos a decir la verdad Capaz en tiempos necesarios En donde la dictadura Era moneda corriente La dictadura censora Esconder la realidad En elementos mágicos Podía ser un arma de hablar Claro En esa época En Colombia Estaba el dictador De Rojas Pinilla Rojas Pinilla Rojas Pinilla Bueno y nombre Es gracioso Pero se cargó Un par de tipos Y los dictadores Nunca fueron muy tranquilitos No Pero bueno Este hombre Rojas Pinilla Que terminó en el 57 Si mal no me equivoco Por esa época Fue el único dictador Que estuvo en el siglo XX Colombia ¿Colombia? Sí El único dictador Que estuvo en el siglo XX Democracia ¿no? Sí Si se puede decir democracia Pero bueno Ponele Este dictador Estuvo por esa época Y había muchos conflictos De los cuales Gabriel García Márquez Tuvo que exiliar O sea Entonces puede ser Que haya sido un poco La manera de esconder Ciertos acontecimientos O de escapar de Claro Y decirlos también En cien años de soledad Y hay un partido conservador Y un partido liberal Y entre luchan entre sí Sí Es cierto O sea Bueno Y acá por último Vamos a hablar De lo que es Las técnicas del director Y ya vamos a ir terminando Bien A ver Así no Estoy en tiempo No todavía Estamos todavía Y vamos a hablar De lo que el vanguardista Se adelantó Big Fish Big Fish Gran película Que es como una película Como separada De la filmografía Un poco de Sí De Tim Burton Muy lejana No tiene oscuridad Claro No tiene No tiene Ocuridad Salgo de las partes Brujas Y ese tipo de cosas Muy poco Muchos colores Claro Bueno Sabían que Tim Burton Había muerto el padre Cerca de la Ah mira De lo que se había hecho La película Y la película es Y la iba a dirigir Spielberg Supuestamente Ah mira Y lo dejó el proyecto Y lo agarró Tim Burton ¿Cómo es el cine norteamericano? Todo agarra lo que deja Spielberg Claro Que después tenemos un poco de eso En la columna de serie Claro Es como que va al lado De la chica linda Del boliche Perdón Del chico lindo Del boliche Para correr un poco Bueno Es más o menos Y después jugar ahí De Big Fish El protagonista de Edward Bloom Es un hombre que relata su vida Añadiendo totalmente Narraciones fantásticas Claro Esto se irime en un hijo Del cual nunca sabe Tuvo un padre muy ausente En su vida Por lo que era No porque Quisiera estar ausente Sino porque era un hombre Que se iba siempre lejos Muy bohemio Muy fantasioso Por su trabajo Digamos Por su trabajo Y tiene dudas Sobre sus relatos Y que son Si son verídicos O no Y va a fijarse No sobre el mundo A ver Su hijo va en su lecho de muerte Cuando está muy mal Su padre está por fallecer Y empieza a exigir Un poco de lo que es Esa verdad Bueno Los acontecimientos Y el espacio En tiempo Donde se dan Estas cosas Son reales Por ejemplo Se habla de la guerra De Vietnam Y su participación En ella Pero es su relato Lo que la hace Mágica Acá Tim Burton Utiliza el relato Para poner la magia Claro Ustedes fijamos Que acá nos ofrece Dos formas De narraciones La real Que cuando está Con su hijo En su casa En su lecho de muerte Y la fantástica Que es fiel al relato Es fiel al relato Que él habla No es que pone la verdad La real No es fiel al relato Por ejemplo Un gigante Carl Que se come a un pueblo Que tiene miedo Que se come gente Es un hombre Que sufrió gigantismo Y por qué lo sabemos Porque Tim Burton Una al final En la escena del funeral Exactamente A todos A todos Nos lo muestra Nos da a entender Que sí Que existieron Pero que era Toda una exageración Que era como Un punto de vista Dentro de la realidad Claro Un punto de vista Que partían de la realidad Porque uno encuentra Puede ver los personajes También hay un personaje Que eran dos hermanas De circo Dos siamesas Y también No recuerdo exactamente Si aparecen como gemelas O no Pero empiezan a aparecer Todos los personajes Y uno ve como parten De la realidad Y como el relato Del padre Los hizo mágicos Digamos Claro Eso Como que ensalza En realidad El padre ensalza todo Hay una frase muy linda Al final que dice Un hombre puede decir Tantos cuentos Que al final Se convierte en ellos Claro O sea Muerta del río Y él hacía un poco Le daba el condimento Bueno Acá para llegar Al final de la columna Les quiero hacer Una pregunta Esa que No busca incomodarlos Por favor En ningún momento De embriaguez De inocencia O en un estado de sueño O con una borrachera Tremenda Pensaron que su vida Era real En serio Que su verdadera vida Quería el trabajo Que el dinero Que las cosas Que lo que pasó en la semana Que ese mensaje que mandé ¿Por qué lo mandé? ¿Cómo tuve que pensar? Dicen que el verdadero Teléfono inteligente Es aquel que te dice No mandes ese mensaje Claro Estás boludo Claro Nunca tuvieron ese Ese problema Nosotros tenemos Constantemente Constantemente creo Pero tenemos un amigo Que cuando tomaba Y ingería ¿Se acuerda cuando Le bajó Vox Bunny? Ah Y Freddie Mercury A dúo Le bajó Vox Bunny Y Freddie Mercury Y se pusieron a charlar Un largo rato Bien Puede ser No a veces nos pasa Ante la inconmensurabilidad De Cuando uno ve las estrellas El universo Se pregunta por la significancia Bueno A mi me ha pasado Hace no mucho tiempo atrás Y no tengo vergüenza de decirlo Consumía bastante alcohol Y lo dice acá adelante Su mujer Con su mujer Que la vino a ver No sabe 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 mi horrible pasado No pero Consumía Es realismo mágico Es realismo mágico No existe No más cogerado No tomaba alcohol de agua Es oxigenado No tengo vergüenza de decir Que consumía muchas cosas Se ha hecho Y es parte de la vida No hay ni cosas buenas Ni bueno ni mal Para nada Ahora Yo a veces me imaginaba A mi semana Y decía Loco Yo no puedo creer Que esto pasó Era como que Era una conexión Que me daba con la realidad O sea Los indios hablan de eso Que es una conexión Que te habla con realmente Lo real Y ves Es verdad ese mundo No participo de una farsa E incluso el relato Cuando va pasando su tiempo Va siendo cada vez más épico Lo va contando Con más detalles Que tal vez jamás existieron Pero lo va siendo épico Bueno Tal vez esto Porque como se define De un punto de vista sociológico La realidad no existe Es una construcción Mediante lenguaje Que hacemos cada uno ¿No? Acá se mezcla toda la vida El cine y literatura En un género Que es muy auténtico Muy real latinoamericano Y podríamos decir Que una Es como un género Bien latinoamericano Podemos decir Alguna recomendación De alguna película Que te haya gustado La casa de los espíritus La casa de los espíritus La vamos a ver La casa de los espíritus Es un gran libro Si no vieron El laberinto del fauno Si no vieron El gran pez Lean 100 años Lean por favor 100 años Lean por favor Leanlo Por favor Más allá del realismo mágico Leanlo Leanlo Y bueno Y lo último Para cerrar Si quieren tener Realismo mágico Si quieren escribir Piense en una fórmula De verdad Más fantasía Más un poquito Supersticiones Nos va a dar Una realidad enriquecida Y con trascendencia Así que muchas Muy bien Sin subtítulos Nunca entendiste Tanto de cine Como ahora Bien Pasó a la columna De Dani Capelletti Sobre el realismo mágico Muy bueno Muy recomendable La verdad que es un género Aparte dentro de todo Lo que decía él al final De construir la realidad Y reivindicar Este género latinoamericano Y en este montón de espacio Que tenemos Tenemos también Al señor Martín Su eminencia Martín Pirollaski Se podría decir Primer actor argentino ¿Cómo estás Martín? Buenas tardes Buenas noches Hola ¿Cómo les va? Salúdenlo a Martín Por favor Buenas noches Me pusieron tímidos Dijiste eminencia Y como me dijeron Este denso Es que nosotros Te veíamos de chiquito Martín Sos como Un star Un tirre viejo No No, pará Vamos a arrancar Pará No arranquemos Vamos a arrancar la vuelta ¿Qué haces Martín? ¿Cómo estás? Bien, bien ¿Cómo les va? ¿Qué haces Martín? ¿Cómo andás? Todo bien Martín pero ya Cumplió 25 24 o 25 Ahora hace poco ¿No Martín? Estás re joven No, 20 Dijo Gracias Ahora se tarparon Para el otro lado Bueno ¿Cuántos años tenés de verdad? Queremos saber Porque en el que no dice 28 Está bien Nosotros estamos ahí ¿Nosotros cuando estamos 18? 19 19, 18 años 15, 14 Claro, 14 ¿En dónde está Martín Pero ya es que actualmente Porque nos da mucha curiosidad ¿En este momento? Sí En un McDonald's ¡Oh Martín! Re patético Re triste ¿No? ¿Por qué triste? ¿Estás solo? No, estoy acompañado Bien De gente muy linda Me imagino O sea, re boludos Pero son re lindos Bueno Suele pasar Es como que la naturaleza Compensa No, no, pero en realidad Queremos saber exactamente ¿Qué está haciendo el McDonald's? ¿Dónde está? ¿En qué localidad Está ubicado el McDonald's? Estoy Ahora estoy caminando Por Coronel Díaz Ah, pero está acá en la capital Estoy en la capital Porque volví el fin de semana Estoy viviendo en Tigre Filmando una peli Y ahora estoy en capital Por el fin de no más Bien ¿Qué película está filmando? ¿Quiere contar un poco Sobre su proyecto? Sí Una peli titulada Volley Y está El Chino Adarín 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 Inés Efrón Vera Espineta Justina Augustos Y yo Bien Supongo que debe tratarlo Sobre voley No sé si quiere Si quiere adelantar un poco Sobre eso En el Holmes En realidad no En realidad no trata sobre el voley Trata sobre un grupo de chicos Que se van al Tigre A pasar Año Nuevo Bien Ah, y pasa algo ¿Y hay unos besuqueos? ¿Puede ser? Hay mucha promiscuidad Y drogas Y juegan un partido de voley Y drogas debe haber también, ¿no? Muchas Hay cocaína Hay hongos Y marihuana Y alcohol Qué ricura todo eso Pero eso tiene que ser catalogado Para 25, 26 años No se puede Bueno, no Pero no se debe la teta No Así que La pueden ver niños Nosotros teníamos Vamos a confesar Catril te saluda ¿Cómo estás, Martín? Nosotros teníamos un amigo Que nos exigía Cuando nos llevamos al cine Que lo teníamos que arrastrar Era que si no venía una teta En la película Nos iba a insultar Entonces, bueno A tu peli no la vamos a poder llevar Entonces Si no hay tetas ¿No le gusta? No No le gusta Bueno, pero Muchos X-Videos O sea, tiene que haber X-Videos en su casa Sí, se mete mucho Viewport, RedTube Todo Ok, ok Bueno, que pasen X-Videos Que es mucho mejor Que todo ¿Cómo es? X-Videos Ah, acá el productor Quiere saber Ahí te anoto, Livo Ahí te anoto X-Videos Bien Y ahí vemos de otras Ahí, ese es el padre de todo Cine del bueno Interracial Sí Oh, Interracial Las Wings ¿Hay MILF? ¿Ahí? ¿Se ve algo? Sí Hay todo Hay géneros Que ni conocen Uf, qué lindo esto ¿Puede ser que viste La Golden Rain? ¿Puede ser? No Golden Rain Uh, bueno Pero eso ya es de los 90 Lo entero Bueno, no, en realidad Lo contactábamos a Martín Nos fuimos un poco de tema Bueno, está en una serie actualmente Pero no es una serie que sale en los canales convencionales Porque Martín está muy poco mainstream últimamente Claro, en la reunión de debate de producción decíamos que estabas poco mainstream y que estabas ahora en una serie web que se llama Tiempo Libre Que tal vez habla un poco sobre tu tiempo libre Un reality, una especie de vida Exactamente, la serie cuenta las peripecias de un actor que firma un contrato curioso, o sea, un contrato televisivo Exclusividad sería Exclusividad Que no le permite Pero eso, 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 eso del contrato es algo que pusieron ahí, pero no tiene, es mentira, o sea, no trata, no trata sobre eso Eso lo, eso lo pusieron en un tres, pero en realidad es un real, un actor desocupado Claro Pero Pregunte, pregunte Preguntale a Martín, que tenía muchas ganas de contestar No, en serio No, no, quería preguntar si de verdad eran las cosas que vos hacías cuando estabas como al pedo, por ejemplo Eh, no, en realidad no, pero bueno, muestra como un poco que cuando los actores no tenemos trabajo Nuestra vida pasa, trata sobre boludeces, básicamente Pero, ¿cómo es esa vida? ¿Cómo es esa vida? O sea, vos te levantás y no tenés nada para hacer Eh, y bueno, nada, básicamente es eso, el programa no, 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 no tiene así como, como que las anécdotas de cada capítulo son muy simples Tipo, van a ver un recital, o van a, o no sé, muchas cosas con la novia, la novia lo dejó Sí, tu hermana también, un saludo Mi hermana, ¿cómo, cómo? Que se puso a salir con el sonista, tu hermana Mi hermana se puso a salir con el sonista, mi hermana hace una muestra de teatro y la voy a ver Como que son peripecias muy, muy simples, muy tontas Claro, es la vida cotidiana de un actor cuando no está trabajando, básicamente Exacto Son 20 capítulos de 7 minutos, son súper cortos Lo firmaron para la universidad, o sea, para el canal de la universidad de 3 de febrero Exactamente Es un canal que está solo en internet Está solo, va a salir en la televisión digital abierta Y va a salir en la televisión digital abierta y en, bueno, en YouTube que ya salió Y en la página de un 3, que es un3.tv Bien, ¿y cómo fue la experiencia de grabar para, o sea, cómo fue que llevaste? Porque vos sos el creador, el director y vos llevaste el proyecto, bueno, el creador, director y el actor protagonista Sí, bueno, esto yo lo tenía, lo filmé el piloto hace años en realidad Y... El piloto es el mismo primer capítulo Es que lo tuve que volver a filmar porque ya vivía en otro lado, tenía otro look Entonces ahora cuando salió para la universidad de 3 de febrero lo volví a filmar Y ellos contactaron para ver en qué andaba y yo estaba queriendo reflotar ese proyecto Ya estaba filmándolo y me dijeron de hacerlo para la facultad y, bueno, para la universidad esta Y lo hice, lo terminé, o sea, fueron 20 capítulos en total ¿Y cómo fue trabajar para alumnos, muchachitos? ¿Para cómo? ¿Cómo fue trabajar con alumnos? No, 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 lo hice con mi equipo Ah, no Claro, la 23 de febrero tiene este canal Que supongo que tiene algún programa que lo habrán hecho en la universidad o algo así Pero en realidad es un canal Yo firmé un contrato con unos y yo por mi lado lo produje Tiene un programa a ver a Espineta Tiene un programa a ver a Espineta En el Carrusel Y por qué particularmente a lo que es en general Estoy 10 puntos ¿Por qué no lo vemos a Martín? ¿Cómo que te alejaste un poco de la tele, puede ser? ¿O vivís a la tele? No, en realidad ¿O no te va? ¿Haces la tuya? Como que mucha producción propia Vimos, recuerdo el corto Te Amo, creo que se llamaba Sí No me ama No me ama No me ama Y el año pasado lo entrevistamos con Abril en Nueva York Abril en Nueva York Como toda una cuestión medio como que laburás vos de todo, ¿no? Actuás, dirigís, producís Autogestión, lo que sé Sí No, en realidad Hace dos años Actué en un programa de TLC Que nunca salió al aire Que se llama Mi Viejo Verde Que era tipo Remain ¿Cómo se llamaba? Mi Viejo Verde ¿Y qué era? No, era una comedia De TLC Para toda la familia ¿Y la pasaste bien? ¿O cómo te fue ahí? Sí Todo bien Qué sé yo Un programa muy así Típico programa de la tele Y Super Main Mira, nunca salió al aire igual Así que no es ni Mainstream ni Ander Pero Pero no, no tengo problema con lo Mainstream en realidad También De pronto Depende de dónde me convoquen Y si me interesa Y cuál es el personaje Y bla, bla, bla Pero no No lo pienso Tipo Uh, esto es Mainstream Uh, esto es Ander Me gustan los proyectos en realidad, ¿viste? ¿Y a vos te gustaría producir algo Mainstream? O sea, algo para la televisión grande Sí, obvio Re Ahora Esbole Y también la escribí La escribí con Con dos chicos Que son los mismos guionistas De Tiempo Libre Uh Y Y Y También Y la produce Patagonic Y La dirijo yo Y No es una peli Ander para nada O sea Tiene una comedia Super sexual Y Y Super comedia ¿Esto fue Te abrió las puertas Abril en Nueva York? O Fue que Se fue dando No Sí, sí, sí Sí, sí Así funcionan ellos ¿Y ya la están terminando? Estamos y nos queda una semana y ya terminamos Bien ¿Y cuánto llevó el rodaje en Tire? En total van a ser cinco semanas más o menos Bien ¿Y están viviendo todos los actores juntos en la misma casa? En un hotel Un hotel ahí en el Tigre Cerca de la locación La Lindo ¿Tu novia que aparece en la serie Tiempo Libre ¿Es tu novia la realidad? ¿La pareja? No, 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 no Nada en la serie es real No tengo Ni siquiera tengo hermana Este Es todo 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 de mentira Bien Sí, sí El sonidista no es sonidista No, no, no Eso no lo hemos puesto Porque los sonidistas Pero vos si sos actor Eso es lo único verídico Lo único verídico es que me llamo Martín Pelozansky Claro Y que escupís en los balcones Eso es verdad Eso es bastante verdadero Martín, dijiste que la serie también Digamos, ya se puede ver online Pero que se va a estrenar en la televisión digital abierta ¿Cuándo se estrena? ¿Sabés? ¿Tienen fecha? No sabemos, la verdad Igual para mí en un mes va a ser eso Pero para mí lo importante es que se estrene en YouTube Es un formato muy pensado para internet Porque son capítulos de siete minutos Entonces, ya para mí ya se estrenó Sí, aparte ¿Cómo lo pasarían en la televisión? O sea, en capítulos todos juntos No, en realidad el canal está medio pensado así Son como series de pocos minutos Entonces, tipo Creo que Tiempo Libre sale a las diez menos cuarto de la noche Ponele Como unos horarios muy raros Pero, nada Para mí la aposta es YouTube Que la gente lo vea por YouTube Si fuera una serie de media hora o de una hora Sí lo estaría pensando para la tele Este Y hay actores que Actores, amigos que han visto la serie Y dijeron ¿Sabés que yo hago lo mismo? ¿Sabés que yo escupo por el pozo? ¿Sabés que? ¿Sabés que un sonido se enganchó a mi hermana también? Hijo de puta Y si escupís por la ventana Pues es Es un buen material Pero hay actores que te han contado No, no, no Sabés que no hice nada en todo el día ¿Cómo, cómo? Hay actores que te han contado cosas que han hecho en sus tiempos libres Que decís Lo podría haber puesto en la serie Y todo el tiempo me pasan cosas Y digo Uy, esto sería un capítulo bueno de tiempo libre Claro Bueno ¿Tienen proyecciones para seguir tiempo libre? No, no, no La verdad que 20 capítulos fue un montón Fue muy agotador Hacerlo en un formato de producción muy chico Viste muchos favores Cada vez estoy quemando todos los favores que puedo pedir Claro No pone guita pero que más favores Capaz tenés que... Claro, que en un punto es peor Sí, 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 totalmente Tienes que empezar a devolver entonces Sí, sí, exacto Nos tenés que volver un favor y venir acá al piso Dicen que la tercera es la vencida Es la segunda vez que te entrevistamos Tal vez te podemos comprometer al aire Para que la próxima vengas al piso Qué lindo comprometer al aire me encanta Eh, dale, dale Pero este año estamos en el Obelijo Estamos un poco más accesibles Claro Están tipo... Creo que yo fui a esta radio ¿Es en un subsuelo? No No Antes capaz estaba en un subsuelo Nati, la radio ¿Por qué era la de... Estaba duviendo Nati La de Martina Soto es la radio Nati, ¿es en un subsuelo esto de la radio antes? La de Clemente Calcet No, que yo sepa no Que yo sepa no Bueno, no, es una radio que está acá Cerrito del 200 Así que te venís La traes a Carla Quevedo Si tenés ganas Si andás con ganas A Carlita O a Inés A la que quieras traer va a estar bien Porque vos pensala Nosotros... Los chicos están... No, pero para Carla Quevedo es hasta una mina le da Luego O sea... A la que vos quieras traer A la que yo quiera A la que yo quiera Es más por las minitas O sea, pueden ir las minitas y yo no ir Piden lo mismo No, no, tampoco Pueden ir a Carla Quevedo A Inés Sefrón Y ustedes van a estar contentos Si nos hagamos una foto con vos Ya está, te podés ir después Pero tenés que venir Es necesario Llego, me salgo la foto y me voy Cada día subimos en Facebook Y nos ponen muchos me gustos, ¿no? Buenísimo Bueno, Martín Muchísimas gracias Mucha suerte con Vole Y con Tiempo Libre Que siga reproduciéndose en YouTube Bueno, muchas gracias a ustedes Bueno, y rica la hamburguesa de McDonnell ¿Qué te pediste? No, ahora viene a un Subway Ah, ¿estás a full consumiendo? ¿Estabas de bajón? No, no Eh, estoy... ¿Cómo? ¿Cómo? Si estás de bajón, pregunta de acá No, si estás de bajón Ah, sí, obvio, obvio Claro, claro Bueno, perfecto No nos molestamos más Bueno, muchísimas gracias Hasta luego, Martín Gracias, Martín No, gracias a ustedes, chicos Chau, chau Bueno Estas cosas que pasan en este programa Qué linda la vida del actor, ¿no? Sí, y nos vamos al corte Ah, porque nos pasamos un poco Bueno, vamos al corte Y cuando volvemos tenemos la columna de Martín Y otras cositas más www.radioelca.com.ar Desde Argentina Para todo el mundo Escuchate Sin subtítulos Tu frontera con el cine Bien, pasó Martín Piero Yasky Una vez más Por el L de Sin subtítulos Esta vez En otra radio Lo entrevistamos el año pasado Por el estreno de Abrir en Nueva York Este año Por su Tiempo libre Tiempo libre Su serie web Hablamos un poco de volei Que es una película Que capaz hasta lo entrevistamos Cuando se estrena No puede venir acá Lo comprometimos al aire a venir El medio que se lo tomó Medio que no iba a venir Porque lo exhortamos A que traiga algunas damicelas Que las admiramos mucho No entiendo Porque se canalizó por otro lado Nuestra petición Siempre muy buena onda Martín Piero Yasky Cuando lo entrevistó Sí, porque estaba siempre Medio pitu, ¿no? Martín Mientras yo le cuento Que siendo las 23.10 En Marsella Por ejemplo Donde Loco Bielsa va a dirigir No sé si usted se enteró de esto Marcelo Biel ¿Te jodo? No Marcelo Marcelo Bielsa Uno que es medio conocido Sí ¿Y qué hora es? Son las 4.10 de la mañana En Marsella O sea, si el loco está ahí Ya debe estar Capaz de estar levantado Viendo videos Viste que es un medio enfermo Que Bielsa vio 5 días de videos O sea, 5 días Como un amigo que vio No es que vio 12 horas 24 horas de videos En total En varios días Distribuidos Sí Videos de los jugadores de fútbol Del Atlético Madrid Y la conferencia de prensa Cuando lo presentó Duró 3 horas Nada más El Atlético Bilbao No sé El Atlético Bilbao, perdón Perfecto Bueno, entonces ahí Son las 4.10 de la mañana Luego en Georgetown Ajá Que esto es La capital De las Islas Caimanes Donde vacaciona nuestro productor ¿No? La gente adinerada Se mueve por esas playas Donde está Donde está Yabran Ya lo sabemos Y muy probablemente Néstor Carlos También esté De la mano de Yabran Ambos ahí Son Bueno, ahí está La plata de tu tía A las 9.10 21.10 Son en Georgetown En la Gran Caimán Sí Donde, bueno Sabemos que estaba El Múnico Alfredo Yabran Sí Y bueno Y en Marsella Son las 4.10 de la mañana Donde va a estar Loco Bielsa Yo le cuento estas cosas ¿Pero cree que nos están Escuchando a las 4.10? ¿Alguien? Para mí que sí Porque usted dice que no Bueno Marsella es el club Con más fanáticos de Francia Por eso El libro se llama La Marsella No, ahora estoy tirando fruta Completamente Es un realismo mágico Que acabo de inventar Bien, columna de series Pero tenemos series con Martín Ligori Que sigue con el buzo Sigue con el buzo Ah, igual perdimos el aire Ahora estamos un poco más Relenciles Sí, porque somos 204 Adentro del Del estudio Del estudio Y hace un poquito de calor Bueno, Martín El buzo es para torturarlos a ustedes Claro, para que nos dé calor De la vista nada más Bien, Martín ¿Cómo estás? Y acá estamos La verdad que fue una semana Bastante tranquila Para las series Como está Terminando ya la temporada Digamos, no suele haber Muchas novedades Pero como siempre Yo tengo acá Tenés como las pastillitas Siempre vos te garpa Netflix Aparte, ¿no? Siempre tenés alguna cosita La semana pasada Me diste como 3, 4 cositas Pero está bien Esta semana me parece Que no viene nada ¿No? O viene algo Ah, no garpó la cometongui Bueno Bueno, a ver ¿Qué tenemos como Primer cosa que quiero saber? Ah, sí El plato fuerte De la columna De la pastillita fuerte Es un piloto Que están armando Mick Jagger Y Martin Scorsese Mick Jagger Mick Jagger En los Stones Sí Mick Jagger Ya produjo algunas series Antes Ya no recuerdo mucho La pongo la guita que tiene De empezar a como A darla ¿Y qué hacemos? Y probamos una serie Claro Bueno Esta serie está Bueno, por ahora está En estado de piloto Está normando El piloto Para HBO No se sabe cuántos capítulos Van a hacer Martin Scorsese Que había filmado Genelite ¿No? Con los redondos Uf Con los Rolling Stones Más o menos Más o menos Podría Sí, seguramente Estaría bueno Bueno Bueno, están armando Este piloto Que es sobre una discográfica De los 70 Sí Que está medio fundida Por culpa del punk Y del disco Bueno Y bueno Ya pinta comedias Claro Ya pinta jodas Pinta Aunque el guionista Es el de Bokward Empire Así que probablemente Sea una serie Más tirando serie Bien Los actores Que están confirmados Ya para la serie Son Bobby Carnevale Olivia Wilde Juno Temple Y Bobby Carnevale Estaba en Bokward Empire O me estoy confundiendo Ya, sabes que no Me parece que sí Olivia Wilde Es la de House La que está en Doctor House La bella La de Tron también Esos ojazos Que se los Sí, los que se le pasás Mirándole Bien Se los besaría Bueno Otra cosa así fuerte Digamos Que confirmaron esta semana Es la nueva serie De Seth MacFarlane El creador de Padre de Familia Lo mejor que hizo Lo mejor que hizo Lo mejor que hizo Ah bueno Ted está muy bueno Y ahora va a lanzar Una película sobre Es mejor que Padre de Familia No, no Mató a alguien Bueno, entonces Ya sabe No, pero esta serie La verdad que pinta Bastante interesante No es animada No es animada Es de Acción Real Bien El protagonista es Patrick Stewart No sé si lo tienen El pelado El señor Javier Ah, Charles Javier El señor Javier Ah El señor Javier Y la serie supuestamente Va a tratar sobre un Un columnista O un periodista De televisión Que bueno Que tiene que levantar El rating de su programa Sí Miró Y entonces ¿Qué hace? ¿Qué hace? Pone culos ¿Qué pasa? No, y tiene que Tiene que aguantar Digamos No llevarse bien Con los compañeros No llevarse bien Con la familia Parece que tiene Un montón de hijos Con los que tampoco Puede manejarse del todo Una buena persona Así que bueno Claro, exactamente Un saludo Y bueno Él dice que está muy contento Con el personaje Así que Hacía mucho que no se lo veía En una serie Patrick Stewart De Star Trek ¿Cuándo fue? Sí Hizo más serie ¿Hizo más serie? Ah, yo no sabía Pero sí Igual hace rato Que no están Pero se recuperó Del accidente Ah, no Está paralítico Ah, perdón Pensé que en la realidad también Ok Volvemos a la realidad Bien Bueno, así que esta serie No se sabe exactamente Cuándo es la fecha de estreno Pero ya se confirmaron Que dos temporadas De diez capítulos O sea, así de entrada Dijeron Dos temporadas ¿Es como un drama? No, es una comedia Ah, es una comedia Ah, uno mirá Sí, sí Le pegué por suerte Bueno Otra para después Si no me digan que me auspicia A ver A ver No Hay otros que se largan a jugar En el campo de las series digitales Están saliendo mucho, ¿no? Como muchas empresas Porque ya la tenés Como que se nos va La sorpresa de esta semana fue Yahoo Que dijo que va a producir dos comedias Yahoo, el del mail Yahoo, el del mail Exacto Mirá Va a producir dos comedias A mí Una de las dos Fue la que más me llamó la atención ¿Pero cómo gana plata Si da mail gratuito sobre Yahoo? Siempre me pregunté eso La policía Ah, la policía Millones y millones De ingresos que tiene por publicidad A pesar de que el programa Me había olvidado Que el nuestro programa No tenga publicidad Ah, claro Yo vivo en un realismo mágico Me inventé un medio paralelo Así Bueno Y bueno Una de las series De las dos series que presentó Que a mí me llamó mucho la atención Es creada por Paul Fay Que es un creador De series de culto Digamos, hizo varias La más conocida Freak and Geeks Sí Que es una serie Donde empezó el muchacho este Que andaba sacándose fotos en calzones Esta semana James Franco No, en bolas ¿Qué le pasa a James Franco? Ese sí tiene mucho tiempo libre Está consumiendo mucho No, pero James Franco Tiene mucho tiempo libre Se está picando Si usted lo sigue en Facebook Estoy muy ocupado Sí, vos también ¿Y vos? Yo trabajo 12 horas ¿Vos? Tengo un tiempo para eso Con Argentina Perdón Pero James Franco Constantemente se saca fotos en Facebook Y las sube de él En la cama No sé Sí, pero si vos la ves La vas a seguir subiendo Bueno, sí, un saludo Bueno, sí, es eso La mejor de la suerte Es una manera de mantenerse vigente también Claro Es verdad Podría ser Pero bueno La serie supuestamente es una serie También una comedia espacial ¿Espacial? Espacial Sí, tirando para la Comedia Me mata este género Comedia espacial ¿Qué vendría a ser un género? ¿En el espacio? No entiendo En el espacio, sí Como Star Trek o ese tipo de series Pero comedia Comedia Bueno, a mí es Interesante ¿Qué tal? Bueno, ¿qué más? Y el otro que también Larga fuerte Es Microsoft ¿Microsoft? Va a lanzar ¿Microsoft no hace computadora? Claro Sí Bueno, va a lanzar supuestamente Varias series De las cuales ya anunció 8 Sí En su plataforma Xbox Bien Así que para los usuarios de Xbox Que es la consola Donde juegas al FIFA Exactamente Bueno O sea, te ves Juegas al FIFA Y te ves una serie ¿Cuál va a ser? Muchos son realities Muchos son documentales Pero digamos El plato fuerte Es la serie de Halo Basada en el videojuego este Que la serie ya está en producción Desde hace 2 o 3 años Pero bueno Es una serie producida por Spielberg Y con material adicional De Ridley Scott Así que pusieron Toda la carne al asador El que hace Alien Y el que hizo Los dos extraterrestres ¿Viste? Alien y Eten Claro, claro Y el Hombre Araña Y el Hombre Araña ¿Por qué? Bueno, no sé Por tirar Sí Una vez ha pasado Sí Entonces Bueno Y la última serie que tengo También rapidito La primer serie que va a producir Para la televisión Frank Miller Que hasta ahora Bueno, es un artista de cómics Que hasta ahora Había hecho películas Sin City Claro, 300 también 300 también Las últimas Bueno, pero Esta es la primera vez Que va a hacer Una serie de televisión La serie está basada En un cómic Que hizo en 1983-84 Que se llama Ronin Y trata de un guerrero japonés ¿Pero es como la 47 Ronin? ¿O la de Keanu Reeves? No, es otra onda Ah O sea Es otro Ronin Es el de 48 No, es que en principio sí Porque es un japonés De la era Edo Sí Pero que lo mata un demonio Y reencarna en el siglo XXI Bien Y entonces el chabón está Digamos, en la actualidad Buscando Reencarnan un médico Y bueno, está buscando Con su mentalidad De guerrero Ronin De guerrero De ley de Edo Y está buscando Supuestamente al demonio Que lo mató Que también está reencarnado En ese tiempo Claro, pues es que Frasco le chorió un poco De la leyenda La mantiene ahí Disparó Disparó eso Pero lo hizo en clave Lo puso en el Álvarez Dijo Vamos a poner un samurái En el Álvarez A ver qué onda Cómo funciona Que es más o menos lo mismo ¿Y quién es el demonio? La que se dedica No se sabe Puede ser sodero Puede ser cualquier cosa Claro Te reencarnás de sodero Y estás con la espada Y la soda Qué lindo que sos Así que bueno Esas fueron mis Pastillitas de series Entonces Pará Mencionaste a todos Ridley Scott Spielberg Scorsese ¿Qué más? Mick Jagger James Franco James Franco Un montón de gente Tremendo Yo vengo tirando nombres Es puro nombre lo tuyo Y Yahoo y Microsoft Se largan a hacer series Para Hay que ver O sea Que era Internet Especulemos cómo lo hará Yahoo Te mandará un mail Claro Creará una página nueva Para ver la serie Para mí tenés que abrirte un mail Porque está medio matadito Probablemente sí Tenés que tener la cuenta Yo calculo que lo va a poner En la plataforma que tiene de videos Que hasta ahora Generalmente ponen trailers Y recortes de noticieros Yo calculo que las va a estrenar ahí Y el principal ingreso Va a ser el publicitario Claro O sea Se va a empezar a expandir Yahoo como una nueva Netflix Sí Supongo yo que es un poco Lo que pretende También lo está haciendo Amazon También lo está haciendo Pero va a ser Gratarola Aparentemente sí Todavía no No especificaron bien Cómo va a ser Solo dijeron Vamos a sacar estas series Claro Bueno, capaz que habrá que garpar Bueno, nosotros también estamos Pensando a hacer una serie ¿No es cierto? ¿Cómo se va a llamar? Ahora vamos a escuchar un temita Y después les contamos A la gente Cómo se va a llamar la serie No hay mucho que decir No hay mucho que decir para presentar este tema Solo una palabra ¡Vacina! 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 Tercer bloque de Sin Subtítulos Creo Tercer, cuarto bloque Nunca llevo bien la cuenta Si es por canción Por corte No, no, todavía estamos en el tercer bloque No, no, todavía estamos en el tercer bloque Tercer bloque Gracias a Lido Entonces yo como Vinimos como una semana tranquila En esto de las series Estuve leyendo cómics de series Claro Así que bueno Traje una columna un poco preparada Sobre lo que estuve O sea, cómics de series Cómics de series Pero que fueron series Y después se hicieron Que primero fueron series Y después Después de haber sido series Después de haber estado en la pantalla Se agotó Se canceló antes de tiempo Sí Y siguieron como cómic Ya no como un producto Digamos Esos productos medio ladridos Que hacen para venderle cualquier cosa al final Claro Sino como continuidad real Continuidad creativa de la serie Porque se reserva tal vez para un nicho Que sería tal vez el camino inverso Que hacen series como The Walking Dead O el mismo Frank Miller Que hace los cómics Y después lo pasa a películas O como lo va a hacer ahora en series La mayoría de series de superhéroes Que en realidad Surgen de cómics Digamos Arrow por ejemplo Que sería de ¿Cuál es Arrow? Es el superhéroe El de la flecha verde Ah, bueno Flecha verde Bueno, bien Bueno Entonces esos cómics Que generalmente digamos Son continuidad real de la serie Sí Que para una serie por ahí Los números no están del todo bien Pero para cómics son muchísimos Por ahí Tengamos en cuenta Digamos que Como están en el mercado Y esas cosas Sí Una serie de televisión Por ahí con 3 millones de personas Es un fracaso Sí Y un cómic que vende 50.000 70.000 ejemplares Es todo un éxito Bien Entonces Tenés 3 millones de fans ahí Seguís con tu serie En forma de cómic Sabés que se va a vender A nivel éxito Sí Y es mucho más barato A producir con una serie de televisión Sí, sí Me imagino El primer caso que hubo de esto Fue en el año 59 Ya hace mucho, ¿bien? Sí, sí De la serie El hombre del rifle No sé si alguno la conoce No, no la grabo Pero el hombre del rifle Es un hombre un tanto pervertido Es un clásico Claro Suena un poquito, ¿no? Suena un poquito Es un clásico de las series Que lo suelen dar cada tanto O sea, en este momento No está al aire Pero en algún momento Pero sería tipo TCM Claro TCM te pasa el hombre del rifle Exactamente Bien Bueno Fue el primer caso Que recuerdo Fue un cómic bastante interesante En su momento Digamos, tuvo mucha repercusión Pero bueno Viajamos un poco hasta los 90 Sí En donde Cancelada la serie ALF Sí No Pero volvió y en forma de fichas Claro, volvió y en forma de fichas Bueno, antes de volver en forma de fichas Había vuelto en forma de cómic Salió durante dos años más Estaba Willy Estaban todos En el cómic Estaban absolutamente todos los personajes Y la verdad que Esta serie la sacó Marvel Esta serie de cómics de ALF La sacó Marvel Que saben lo que hacen los muchachos Sabe de gente que viene de otro planeta ¿No? Sí, claramente Y la verdad que Para esa época Era bastante divertido Hoy en día son muy buscados Por los coleccionistas Estos cómics Llegan a valer bastante Pero duró muchos años Duró dos años Pero saliendo quincenalmente O sea, llegó a casi 50 números Claro Bien, bastante bien Sí, algunos de estos números Hoy en día se consiguen A 100, 200 dólares De los... ¿En serio? Sí ALF que comía gatos Recordamos La venía de Mil Mac Y comía gatos Pero ALF Después estuvo como en una serie animada Tuvo una serie animada Tuvo una serie animada No fue después Fue durante el éxito Del éxito de la serie de televisión Pero la serie animada Lo que hacía era mostrar Cuando vivía en su planeta Claro Como la precuela sería Y después hubo una película En Facebook está Alf Segunda oportunidad Segunda oportunidad Sí, sí, sí Está Alf por la calle de Buenos Aires Muy lindo Sí, de la página Y bueno Hubo un intento de revivirla Haciendo un telefilm Que si salía bien Podía continuar en otra serie Pero la verdad que fue un desastre Se llamaba Proyecto Alf Y era solo Alf El resto de los personajes Eran todos nuevos Te lo mostraban Como que lo tenían capturado En una base De la CIA Ah, bueno No es la droga Claro, sí Lo ayudaban a escapar Chicos, es un desastre esa película Bueno, no la recomendamos No Para nada ¿Qué más? ¿Qué otro cómic? Un cómic que está muy bueno Ya más moderno La serie de Farscape De Jim Henson Me mantengo abstemio Preferimos no ser comentarios Al respecto Bueno Es también una space opera Una serie espacial Bien Estas cosas que nos trae Martí Space opera Muy bueno Estos géneros Es como soap opera Pero space opera Claro, exacto Pero en el espacio Exactamente Porque tienen esta cosa De ser seriado O novelado Digamos que tienen Pero en el ambiente espacial Sí Contextualiza Contextualiza Sí Bueno Esta serie de Farscape Es una serie de los 90 Sí Que creo que Acá la pasaba chéveo En esa época No sé No me acuerdo bien Que la producía Que tiene mucho títere Mucho muñeco Así Es tirando infantil Pero no llega del todo Bien Así que Pero lo que Tiene es eso Tiene unos cómics Muy buenos Que siguieron la historia Después de las 4 o 5 temporadas Que tuvo la serie Y bueno Arrancó como una miniserie De 4 números Pero salieron Ya creo que va Como por el número 50 Ah, continúa ahora Continúa ahora Sigue saliendo en este momento Y bueno Y el caso más emblemático Que es a mí El que más me gusta Es A ver Gastón A ver Bueno De esto Prácticamente Podría hacer una columna entera Que es Los cómics De Josh Whedon Josh Whedon Es un Diga, diga Por favor Es el director De Los Vengadores Sí, sí Que bueno Que antes de De hacerse súper famoso Con esa película Hacía muchas series Y son muchas series De culto Que en su momento Fueron canceladas abruptamente Sí Y sus cómics Bueno Tanto el de Buffy Cazadora de Vampiros Sí El de Ángel Y el Sobre todo El de la serie Firefly Son tremendos O sea Él hizo los cómics De estas series De ciencia ficción De Vampiros Claro Lo que tiene es que Siguió trabajando Con los mismos guionistas Que hacía la serie Entonces Cada vez que sale Una miniserie O un nuevo capítulo Digamos Tiene algunos de los guionistas Originales de la serie Que son tipos que No se sabe cómo Los convence Para que Hagan esto Un cómic Con Taka Taka O con Falopa Porque se muere el mundo Básicamente Eso es el punto O armas Son tipos que ganan ¿Tú le vas a ofrecer un arma? ¿Te doy un arma a un guionista? Bueno Para que se rajó un tiro Puedo jugar a ser Dios Son tipos que ganan 200.000 dólares Por escribir un capítulo Y tienen que escribir un cómic Que no van a ganar Más de 5.000 dólares Así que con plata No los corre eso Claro 5.000 dólares Acá te compras tres casas Acá estás de fiesta ¿No es cierto? Y lo que tiene en este caso Que estos sí son Completamente canon O sea Siguen rígidamente La mitología De la serie No se contradice con nada No son un producto Accesorio ¿Y esto se puede encontrar acá En alguna librería De Buenos Aires? No se sabe Sí, sí Sí, yo muchos los compré acá Ah, tenés un par Tengo unos cuantos Ah, bueno Tenés unos cuantos Y no, además Sobre todo justamente Los de la serie Firefly Tienen unas ediciones Impecables En tapa dura Muy buen papel Bueno También se fueron Fueron traducidos Al castellano Yo originalmente Los leí en inglés Pero Todo un geek Martín Tenemos un geek En el estudio Yo ya les dije Nos quieres arruchar El piso Lo digo Todos los programas Bueno Está bien Y lo traigo Y bueno Básicamente Esos son los Los cómics Que estuve viendo Esta semana Un poco Bueno Algunos ya los tenía Pero bueno Con eso cerramos la columna Y tremendo Pero no trabajamos Martín Que lees cómic No entiendo Lees cómic en el laburo Vas muy seguido De cuerpo Que te da tiempo De leer el cómic El para el cómic Y sentarse en el baño Va muy de la mano Me parece a mí nada Uno que te sentás Medio que te lees un cómic No Yo no suscribas a No Te sentás a leer en la biblioteca Yo te explico Él es un geek Entonces Lo llevas en un folio Una bolsita Lo sacaste de su empaque original Ya no es coleccionable En un ziploc Bueno ¿Qué nos dice acá? Perfecto Nos mandan un cartel Con un gato Fumando una pipa Que nos dice Que nos tenemos que ir a la tanda Luego de la tanda Está sentado con nosotros Ya Aunque usted no lo haya Escuchado Martín de Salvo Puedes saludar Y decir buenas noches Porque estuve escuchando Toda la columna Buenas noches Muy buena Muy buena la columna Me encantó Muy divertido ¿Qué? No, no, no Quería decir Que nos vayamos a una tanda Y después lo entrevistamos bien Bueno, dale Sin profundidad Vamos Como nos gustan a nosotros Sin subtítulos Tercera temporada Aguantá www.radioelca.com.ar Desde Argentina Para todo el mundo Escuchaste Terminá la semana Sabiendo todo lo que pasa En la pantalla Sin subtítulos Viernes a las 22 horas Nunca entendiste Tanto de cine Como ahora Nombre completo Martín ¿Tienen tiempo? Martín Alejandro Gustavo de Salvo ¿Por qué tanto? Tres nombres Como burgos Germán Adrián Ramón Perfecto La edad Martín Alejandro Gustavo de Salvo Bien ¿La edad de Martín Alejandro Gustavo? 41 mil añitos 41 Perfecto ¿Barrio donde fue criado Martín o ha sido nómade en su infancia? El barrio donde más me crié fue La Paternal Villa del Parque La Paternal Perfecto Ahí vamos derecho al club de fútbol Derecho a Argentina Junior Por supuesto Que no está pasando el mejor momento Recién descendido ¿Viene de ver el partido con Quilmes? No, no Ya está Ya está No pude ni verlo Es como ver a una novia con otro No, viste Pero bueno Es una semana Qué sé yo Maravillosa para mí Tenía algo malo Me tenía que pasar Fatídico Claro De religión ¿Tiene alguna? No No Medio que no 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 Alguna vez fui así Induista Para levantar una minita o no? Poner Poner No, que siempre Se hace todo por Bien Y acá Peronismo A full Vivo a Perón Vivo a Perón Usted es netamente peronista 100% Uno que se la juega En general los directores Rubio peronista Rubio peronista Los directores nos dicen No, bueno, no Esquivo en la ola Viste cuando saltás la ola Y en esta situación actual ¿Cómo está? Fantástico ¿Cómo va a estar? Mejor imposible Mejor imposible Perfecto Película Esto es un poco muy puntual Entonces se abre hasta Género favorito Película favorita Género favorito Uff Qué difícil Dos o tres películas Difícil, difícil Ahora vengo como un poco Este Como Invadido Ya que estoy tanto Con el lanzamiento De mi película De De Kubrick Con su El resplandor Mucho Lynch Valeria Criaturas Sí Valeria Criaturas de la noche De Thomas Alfredson Fue una de mis últimas películas Te venís pegando un julepe barro Sí Abrazado en almohada Vengo un poco por ahí Vengo un poco por ahí Bueno y la última película La última película Bueno no La última pregunta Nos lleva a A la competencia de esta mesa Que es el cine ¿Por qué? O sea ¿Cómo llegás al cine? ¿Te gustaba de chico? ¿Te regalaron una película Y te flasheó? No la verdad Una mina también Que te la querías levantar Y bueno Bueno sí Había esta cosa De viste Que dicen Que se garcha mucho En el cine Entonces Dicen En la radio Dicen que también Fijate acá Tenemos todas caras De no mucho Chicos no lo intenten En casa No tienen sentido No vale la pena Estudian otra cosa Que les sirva Para Que les dé plata Vayan al boliche Mejor vayan al boliche Básicamente Estudian ingeniería Claro Eso seguro No Me acerqué al cine Así como casi Sin darme cuenta De chicos Sí La verdad que No puedo rastrear Un comienzo Pero sí Me sentía como Muy atraído Por la tele Por el cine Por lo audiovisual Básicamente Desde bastante chico Y sí Como sin saber Muy bien Porque uno realmente Cuando sos Tendejo Tenés 13 14 años No tenés ni idea De cómo es esto De hacer cine De verdad Pero bueno Siempre fue mi pasión Me fui acercando Tangencialmente Empecé a estudiar Dejé Volví a estudiar Dejé Empecé a trabajar Empecé a trabajar Como reflectorista Que tenías un reflector Y vos Ponía Ponía luces Ponía luces En comerciales Y en películas Y así Me fui acercando Y de ahí Pasé a la producción Y de la producción Pasé a la dirección Así que recorrí Un poco Todas las áreas Los vericuetos Del cine Y cómo llegas A Al día El día trajo El día trajo oscuridad No me estoy El nombre es como muy Hoy estamos hablando mucho De realismo mágico Y filosofía Me quedo El día trajo La oscuridad Es casi Un oxymoron ahí Como el día trae La oscuridad El día trae La claridad En general Sí ¿Cómo se llega? Trajo la oscuridad Sí Se llega A través de La guionista Josefina Trota Con la que estábamos Yo Digo Yo después de Te trajo un guión Que no te quería mostrar Algo así No Medio que ella no quería Y vos le dijiste Pero me está acabando No Yo venía De leer Tres guiones De ella Porque nos habíamos conocido Yo estaba buscando guiones Siempre estoy como Un poco abierto A ver si tenés Pásame Acá tenés Y de casualidad Sí Después nos pusimos a laburar En una comedia Bastante negra Que tenía ella Que era buena Que de hecho Es un posible proyecto futuro Para cine también ¿Te tiran la primicia? ¿Te están jugando acá? No 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 va a ser No va a ser Tengo otro Tengo otro Que está más avanzado Después te lo digo Después te lo digo Y Sí Sí De casualidad Ella En realidad Vio esta película Que te digo Criaturas de la noche No sé si la vieron De Thomas Alfred En una casa Se estrenó como Déjame entrar ¿No? O Criaturas de la noche No no Creo que era Criaturas de la noche Bueno Y Nada Y me dijo Me encantó Esa película Tenés que verla La fui a ver Me partió la cabeza Me encantó Y ahí ella tímidamente Me dijo esto De che Yo tengo Tengo un guión Tengo otro guión De vampiras Y le digo ¿Por qué no me lo pasaste nunca? No Porque no sé Vos No sé si te gusta el género No es que me guste O no me guste Pero pasámelo Y la verdad que cuando lo leí Fue como Así Amor a primera vista Tenía como la La base estructural De lo que es la película hoy Después trabajamos un montón Trabajamos con Con José Trabajamos un largo rato Y después le incorporé Amor a Recalde también Que es la protagonista A trabajar en la reescritura Del guión Y después la incorporé También a Romina Paula Que es la otra Coprotagonista Que también es dramaturga Igual que Mora A reescribir el guión Con ellas Y recién después Le dije a Romina Si quería hacer el papel De Anabel Digamos Una vez que habíamos Reescrito De una manera más Tradicional Más de guión Más del todo Después le apuramos Como más puntualmente Los diálogos Y toda la cuestión Así que llega un poco De casualidad Este Y juntando gente ¿No? El homerando Y juntando Sí Juntando gente Y tenía Eso Como muchas ganas De trabajar con Mora Ganas de trabajar con Romina Y bueno Se fue dando Llama la atención Que la perioda dura 76 minutos Como que no llega Ni hora y media Fue como una elección En particular Dijeron Queremos que sea corta Pero Contundente Contundente Sí, sí A mí Digamos Me parece que Puedo escribir Varias teorías Sobre la hora Y la hora y media Y la atención Del espectador Y qué sé yo La verdad Es que este proyecto En particular Era un guión Bastante corto Y conciso Me gustaba Sí No me parecía Tratar de estirarlo Porque sí Para cumplir la hora y media Que me parece Que no es ningún requisito De nada Mucha gente Me ha agradecido Sí, sí Es que pasa mucho eso Mucho de que dure Nada más que una horita Y poco Digamos Porque realmente Te quedás como Wow Ya está Ya terminó Y digamos Me parece que es mejor A veces dejar Con un poco de ganas A que venga A pudrir Sobran 10 minutos Viste Que pasa ¿Dónde filmaron la película? Está filmada en Chapadmalal Y Miramar Bien Miramar Sí En el bosque energético De Miramar Es todo lo que es el bosque La casa en Chapadmalal Y el almacén ¿Cómo es el bosque energético? Y es un bosque espectacular Fantástico No sé si lo conocen Es muy grande Conozco a Miramar Pero no el bosque Fui una vez No más Bueno, energético Da la onda de Ya sabemos, ¿no? De la marihuana Que corre Probablemente Seguramente Probablemente Seguramente No, lo que tiene Es una cosa Que es real Que no es que es Digo Yo fui Lo vi Lo hice Y funcionó Que hay duendes No Está la piba De la llamada Viendo a ir a un camping Pero bueno Tranca Te alquila La pasta Son chiquititos Son rico Entramos todos Entramos todos Una amiga No, no Pero de verdad Agarrás unos tronquitos Que están tirados ahí Que se yo Parás un tronquito Al otro Lo parás como Transversal Así Unos tronquitos Muy finitos Armas una T Y se quedan Y lo tocas Y da vueltitas Como que Como que Se imantan Un poco Sí, sí, sí Hay una energía En el bosque Puntos energéticos Existen en todo el mundo No sé No tengo muy claro Como sé que Hacer lo del palito Lo de ahí funciona Y no te digan Crear por eso Más menos tener religión Dijiste Bueno Creo en los palitos Creo en el palito Sí, creo La religión del palito La religión del palito Ojalá ven con un palito Ah, ahí está la religión del palo ¿Cómo es? ¿Cómo la reglamos? ¿El palito de espectadores? ¿Epectadores? Están leyendo espectadores Obviamente Vamos a por el palito Bueno, tiene una expectativa Acerca a la cantidad de espectadores ¿Por qué no? ¿En cuántas zonas estrenó? Trece En trece sales Sí, si querés Después te las digo Porque tengo acá el machete Pero primero decinos De qué Porque estamos sondeando Pero de qué trata No, de qué se trata No te voy a contar Nada Ni un poquito Pero para Para el oyente El oyente puede estar ya ahora Con su computadora En el trailer En el buscando el trailer Puede estar buscando Un montón de notas Sinopsis Todo eso Nada, si quieren Les cuento somenamente Sí, brevemente No vamos a Tenemos la versión del director No cualquiera nos cuenta De qué va la película La idea es que Que vayan La vean Y se encuentren Porque la película Trata sobre La protagonista Que es Virginia El personaje de Virginia Que interpreta a Mora Recalde Es una chica Que vive con su padre En una casona En un pueblo Del interior Costero Con bosque Donde hay una especie De epidemia De rabia No se sabe muy bien Qué está pasando Y vive con su padre Su padre es médico Y parte Hacia la casa De Una De su hermano Que tiene Dos hijas Y una de sus hijas Estaba muy enferma Una enfermedad Que no se sabe Con esta rabia No es rabia No se sabe Es una enfermedad Entonces él va a ayudarlo A ver qué pasa En ese momento Que ella queda sola Virginia queda sola En la casona familiar Llega desmayada Y con En brazos de un hombre Que la trae Anabel Que es el personaje De Romina Paula Que es la prima menor Una Chica Que hace mucho Que no se ve Y los síntomas Un poco De esta enfermedad Son que De día Duerme Está totalmente Despanecida No se puede despertar Duerme 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 Y de noche Despierta Con Muy parecido A unos amigos Que tenemos Sí Duermen todo el día Y de noche Se levantan con ganas De Chupar sangre De comer De comer Sí De comer Bueno Un poco Eso es como El argumento Así A grosso Modo La sinopsis Muy muy pequeña Y bueno No sé ¿A qué venía esto? No Venía que Queremos que O sea Siempre nosotros Contamos las películas Cuando hablamos De los estrenos Pero cuando Si está el director Acá ¿Quién mejor que vos Que la hiciste? Contarnos Es la encasija No sé si por ahí La encasijás En algún género En particular Pero es suspenso Es terror Es thriller Está ahí Digamos Sí Es pragmática Absolutamente pragmática Te diría que está En Sí Es un suspenso Con un poco De una mezcla De terror Psicológico Porque no es Es como un horror El horror De lo que no está De lo que no se ve Es Al suspense Sí Genera suspenso Uno Lo que te decía Ahí está Me acordé De que venía Bien A que nosotros Como espectadores Lo que hacemos Es estar Viendo la película Desde el punto de vista De Virginia La protagonista Entonces Vamos descubriendo Junto con ella Qué es Lo que está pasando Realmente Por detrás De toda esta cuestión Y esta atracción Que ella siente Por su prima Y estas cuestiones Este medio De enfermedades Y no se sabe muy bien En uno de los planos Que le hacen desde arriba Cuando ella ya está Como bastante Convirtiéndose Convirtiéndose Yo pensé Que se iba a transformar En una película de zombies En algún momento Porque la rabia La pandemia Que la gente Escuchaba El bosque El bosque Es muy del zombie Es muy de la mano Pensé que se iba Pero en algún momento No sé si Tal vez lo pensaste Dijiste Y si lo hago para los zombies Está pegando mucho Pero el zombie En el cine Hay una rabia de zombies En las películas Hay buenas películas de zombies Pero también hay mucho vampiro Igual no es Justo hoy lo charlábamos Con los chicos No es un género Por alguna razón en particular El género de terror El género de terror El género de suspenso No es algo que A lo que Es una cuestión presupuestaria Tal vez No, no En Argentina No se hacen muchas películas De suspenso Terror Que no se estrenan Digamos a nivel comercial Tal vez haya muchas más Muchos cine gore Claro Bueno, sí Hay un poco eso Hay mucho cine Más bien Sí Sangriento El terror Más como Dore Que tal vez es más gracioso Sí Más clase B Sí Sí Apostar a Este tipo de cine Más de Suspenso Un terror Más estetizado Y como Con más Una cuestión Estilística Es toda una apuesta La verdad que Sí No se hace mucho Que se yo A mí me Ya te digo Hay un par de películas Que me gustan mucho De ese estilo Como te decía Me gusta mucho El Inch Me gusta El Resplandor Me gusta El Drácula de Coppola Digo que son películas Que tienen Como un espíritu Más del Del suspenso Que del gordo Bueno Ahí Me la jugué Que se yo Y llegamos Bien, bien Estamos con Martín De Salvo Director del Día Trajo la Oscuridad Perdón No, está bien Tengo que después Evacuar el parripollo Para mí con papás No hacer Con papás No hacer Separarme una lita Director del Día Trajo la Oscuridad El estreno Uno de los estrenos Argentinos de la semana Que se estrena En 13 salas Me dijiste Sí En 13 salas ¿Cómo fue El proceso de filmación? ¿Cuánto duró exactamente? El rodaje En sí mismo Fueron 5 semanas ¿5 semanas? 5 semanas ¿Y cómo fue el trato Con la gente Durante esos 5 semanas Como director? Estuvo buenísimo Porque armamos un equipo La verdad que un equipo Fantástico De buena gente Buena gente En serio No se pelearon con nadie No hubo así Siempre Hay alguna discusión Algún quilombo Siempre ¿Quieres contar un poco de eso? Nosotros vivimos un poco De la mierda No, no La verdad que no Nada En serio De verdad Nada Demasiado grave Si no No tendría ningún problema De contarlo La verdad que Muy buena gente Muy comprometida Con el proyecto No le quedaba otra Tampoco Que estar comprometida Porque nos fuimos 5 semanas A un hotel En Chapadmalal Todo el equipo En pleno invierno No había nada más Que hacer Que filmar la película Y cuando volvíamos Viste Era jugar al ping pong Comer Tomarse una cervecita Un vinito Gente soltera Había Nada más Se han formado parejas Se han formado Mucho amor Se han formado Se han Muy Roberto Galán Se han formado parejas Y se han Creado Niños Salen cosas Sí Creado Se dice Ah bueno Pero es una película Bueno Engendrado Se ha engendrado Miedo Engendraron criaturas Criaturas No solo de la noche Bípedas De alguna manera Bueno Sí De todo De todo Ha pasado Pero muy bien Estuvo muy lindo Con mucho amor Sí Bien Estamos acá En la revista Que nos trajeron Esta semana De directores Nos dijo Que Nos dijo Miren Les dijimos ¿Querés una revista? No Sabés que la tengo Y estoy De hecho Y dirigió la versión De Amas de Casa Desesperada ¿Cómo fue eso? Que me interesa mucho Pero para acá Para Latinoamérica Salvo la de acá Dirigí la versión Para Brasil La versión Para Venezuela Colombia Ecuador La versión Para Estados Unidos Sí Por supuesto Ah Porque eso no era complicado Dirigir aún Y la versión Para Estados Unidos Latino ¿Podemos preguntar Cuáles estaban más buenas? O podemos preguntar Eso del argumento Que mucho nos vendría Interesar Pero podemos preguntar También Y a ver Te digo Entre Sonia Braga Que Una Hermosa No conozco La voy a googlear Ahora mismo Yo la estoy googleando Sonia Braga La de Doña Flor Y sus dos maridos Un símbolo sexual Sí, sí, sí Protético Sí, sí, sí Y qué sé yo Digo No, no Había lindas Lindas actrices Muy lindas actrices Pero ¿Cómo fue la experiencia De filmar Varias veces Amas de Casa Desesperada? Muy Muy Bizarra Muy Sí, muy raro Pero porque te enfrentabas A un montón de culturas Era como Sí La verdad Perdón Pero el mismo capítulo Que formabas en Brasil Era el mismo que firmabas en Venezuela O había una adaptación grande Se firmó todo acá Se firmó todo acá En unos estudios Que se armaron acá En unos estudios gigantes Que se armaron en Pilar Se hizo la misma calle Que estaba ahí Con nueve casas Con nueve descorados Adentro Pero cuando Argentina Era más barato para filmar Exactamente Había dos unidades Una unidad Que hacía exteriores Y una unidad Que hacía todo lo que pasaba En Wisteria Lane Y esa unidad Que hacía todo lo que pasaba En Wisteria Lane La dirigía yo Y sí Era filmar El mismo capítulo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Dos Diecisiete Ocho Nueve Así Los trece Mismo capítulos Toda la temporada En el mismo lugar Para el país Con actores De allá Y los secundarios Traían acá Y laburaban un poco más En neutro O laburaban en portugués En la versión Brasilera Y los doblaban Algunos Y no quedaba bien Y bueno Había que cambiar Obviamente Toda la señal ética Del lugar Claro Hay que adaptarla A cada país Del castellano Al portugués Después pasar el inglés para el Estados Unidos Y hacer de cuenta que estábamos en San Pablo Y hacer de cuenta que estábamos en Miami Ah, pero era con los mismos actores, no es que se firmara No, 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 todo elenco distinto Elenco para Venezuela, Colombia y Ecuador Era uno Elenco para Brasil era otro Y elenco para Estados Unidos era otro Y eran cuatro meses De rodaje Por los trece capítulos de cada temporada O sea, yo estuve dos años haciendo eso Ah, pero te volviste loco nunca más en tu vida Por eso después saliste con un thriller Lo quisiste hacer nunca más Pero vos era fanático de la serie En lo más mínimo ¿Quién puede ser fanático de esa serie? No, era una serie Tuvo mucho rating No, para ser fanático pero era una casa Una serie que estaba bastante Bueno, pero volvemos Martín vino por una película El día trajo la oscuridad La gente la tiene que ir a ver este fin de semana Sería fundamental ¿Dónde la pudiera ver más o menos acá? Busca de un celular, desbloqueé un celular Ya está, te lo digo así Un par de cines, no todos No, te lo digo todos Rápido, Cinemark Palermo Puerto Madero Village Recoleta Cinema de Voto Espacio Inca Gomón de Espacio Inca Arte Cinema Centro Cultural General San Martín Hoyt Dot Cinema City en La Plata En Factory Quilmes Hoyt Factory Quilmes Hoyt Unicenter Showcase Cinema Edo Y Village Avellaneda Bueno, bien Un montón de opciones Varias en shopping Para que si la gente quiere ir a comer Y ver la película Y consumir y a evadirse Todos los shopping que estuvieron ayer cerrados Que hoy ya abren Pueden empezar a evadir los shopping Nos viene pasando con los estrenos argentinos Que la reman, la reman, la reman Con Gato Negro El paro de camiones Después Semana Santa Ahora Día del Trabajador Bueno, Día del Trabajador Bueno, no es Día del Trabajador Quiero contar una cosa Que es una pavada Pero el Día del Trabajador En la función De las 11 y 20 de la mañana En el Cinemark Palermo Fueron dos personas No A mí me parece un milagro Dos personas Haber cine argentino De terror A las 11 y 20 de la mañana No había nadie en la calle Era increíble Capaz venían de dar una vueltita Había también como una Para mí sí Igual, bueno Si lo están escuchando este programa Y lo escuchan Llamen Llamen Si están escuchando este programa Sin subtítulos Y fueron El primero de De mayo Al cine A ver El día trajo en la oscuridad Llámenme Que les doy un abrazo Y nosotros Creo que esta es la mejor forma de cerrar Porque tenemos al director de la película Mandando amor a la gente Que es lo que solemos hacer en este programa Amor y peronismo Mandar la fuerza del amor Exactamente Acá también tenemos El amor más que lo de pueblo Sorteamos entradas de Gato Negro Esta semana Otra vez Y no, ¿por qué no sortearon? ¿Quiere darnos? Sí, pero no Ah, pensé que la producción Puede dejar la remera La producción de mi película Pensé que habían traído Bueno, no Tenemos los ganadores Los jefes de prensa Los jefes de prensa No están bien llegando Los ganadores son Pérez, que tengo que decir esto muy claro Carolina Frane Con una H en el medio de la A La N Frane Puede ver Gato Negro Andate a ver el día trajo en la oscuridad Y Ana Julia Jaime Que el niño tiene sed Y no hay naranja Son los ganadores De las dos pares de entradas Para Gato Negro Sí, que no se olviden Que es para la función De las 11 de la noche Mañana en el abasto Pásenla a buscar por la radio A partir de las 6 de la tarde Hay gente ya, ¿no Nati? Sí Lo piensa Lo piensa, tranquila Nati Lo está pensando Tienen programación mañana Carolina y Ana Julia Pueden ir a una cita con un muchacho Con una muchacha Con lo que quieran O con el perro Si quiere ir Para la cambiada Si me quieren invitar Yo porque no tengo ningún plan Podemos ir hasta los 3 Y el director de acá De El día trajo en la oscuridad Nos puede acercar entradas Y las sorteamos Obviamente Sin problema Estamos abiertos Y quedate Martín Que viene una Con una que nos gusta mucho ¿Qué es eso? Los estrenos ahora Yo si quieren seguir Porque Y 53 en el guión Hay que empezar con los estrenos Así que estamos perfectos ¿Productor? ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Productor? Bueno, si tenías ganas Todo bien No te molestamos Se enoja, tira papeles Sí Esta semana hay varios estrenos Yo me quería concentrar en un par Para no ocupar tanto tiempo El principal es El día trajo en la oscuridad El principal Que ya dijimos todo Es el estreno sin subtítulos De la semana Vayan a verlo El primer fin de semana Es el más importante Pero además Vayan, vayan Vayan Y además otras películas Que vamos a mencionar Así someramente ¿Puede ser que vamos a hacer Favores sexuales Para la gente que va? Sí, por supuesto Todo lo que necesiten ¿Quedás droga también? No Eso es más caro Eso es para mí Claro No conviene Consumo personal Bueno Este siempre que mentira la gente Bueno El estreno de la semana Está casi un gigoló Usted dice que es casi un gigoló Parece una película Casi un gigoló Claro ¿Qué le pasa a Martín? ¿Querés decir algo? No, no, no No tengo nada Contra las mainstreams americanas Yo digo algo Y usted dice lo otro Una palabra Usted dice una palabra La película de John Como dije Turturro ¿Cómo? ¿Ves que volvió el oso Arturo? Pero como hay conflito con Telefe Se llama el oso Arturro Es una cosa hermosa Es pero Para transárselo a los otros Que llegó y tenía que bailar Y se empezó a agarrar a piñas Y no bailó Es poético Lo del cabeza El Zabeca de Bolívar Es poético Bueno, por favor, siga Bueno, yo ya después Turturro, ¿cómo era? John Turturro Que es este actor italiano Que hizo varias películas Pero que en esta fase Está el director Y sabe quién está dirigiendo A Woody Allen Woody Allen Que siempre es director Pero él actuaba Muchas de sus películas A veces hace el actor Me mató recién con el grito Que pegó Disculpame Que a veces hace el actor Pero en este caso Solo actúa Y sabe quién está también Su ex Sofía Vergara Sí Vergara Que hace como de una especie De señorita En busca de sexo Sofía Vergara Era la ama De casa desesperada Claro Ah, estaba también En la versión de Univision Todo tiene que ver con todo Perdón ¿Y le puedo preguntar Cómo es en vivo? Sí, me puede preguntar Cómo es en vivo Es un espectáculo Es para ir a verla al cine Está para ir a decir Bueno, paramos cinco minutos Que yo me voy a masturbar al baño Me voy a sacar de liro Bueno, entonces Casi un gigoló Básicamente es una historia muy real A ver Son dos personas que no tienen plata Para Udian ¿Sofía Vergara? No, no, no Ah, me voy Es un turro El director, bueno El director se tiene que morfar a la más linda Entonces lo hace Hizo el guión y lo hace así Porque el actor también Exactamente Y lo que hacen es No tienen plata Y dicen, bueno Vamos a meternos en el negocio de la prostitución Bien ahí Udian hace de proxeneta Y John Turturro hace de El prostituido Por eso casi un gigoló Casi un gigoló Exactamente En este programa también está Shannon Stone Que en un momento Hacen un trío Con Sofía Vergara Esto es un dato Espectáculo Espectáculo ¿Quién? Shara Stone Y Sofía Vergara Sí, sí Se puede En mi película Romina Paula Se besa Se besa En una de esas se toca en una teta Capaz que hay No, muy linda la protagonista Bueno, muchas gracias Después están los Muppets 2 No, no Para mi hijo Estamos bien, sí Pero no la vayan a ver al cine Después la ven en DVD Pirata Los Muppets 2 que volvieron después En DVD pirata Muppets 2 Sí, que la compren Los mataron a la Sheka Elmo A ver, los Muppets 2 Volvieron luego de 12 años ¿De dónde? ¿De 12 años? ¿De dónde fueron? Y los habían enterrado Y Dine los agarró Agarró los pelitos Los descongeló Los descongeló Con Wall Que estaba ahí también Y empezaron a hacer películas Y en esta Tatina Faye Esta humorista norteamericana Muy famosa Bueno, en este caso Es la rana Sí Con un lunar Que no es Kermit O sea, nada Es el enemigo O sea, hay dos ranas rané Una que tiene un lunar Y se enfreve La rana haciendo crosswalk Pelotudez No, pero muy lindo Para los chicos ¿Por qué dice eso? Bueno, ¿qué más hay? A ver El tamaño de un camión Y luego está Brick Mansions ¿Cómo? Por favor, el inglés Es muy bueno Brick Mansions Es así como se dice Brick Mansions No, Mansions Mansions No sé qué Que es como Ladrillo de la mansión Algo así Tenemos un productor Un productor Traductor Que por favor Nos ilumine acá Brick Mansions Gracias Que está Es hermoso Es medio bello Debería ser locutor Lo quería chupar el micrófono Un momento Pero bueno Se acercó tanto que Sí Brick Mansions Que está Paul Walker Sí, que está Exactamente Que es la película Paul Walker Viste que sigue sacando Parece los chaleros A lo Van Gogh Sigue facturando Después de muerte Sigue sacando los bits Sigue sacando disco Michael Jackson También Bueno, esto también Sigue sacando películas Una vez que se murió ¿Digital lo hicieron? Sí, lo hicieron digital No, esta es la última Y este es el 2018 La corrupción Está por todos lados Entonces hacen un Muy Muy Estados Unidos Un muro Para evitar que pasen Los ladrones Y esto es básicamente Lo que son los chaleros de la semana Y el día que trajo la oscuridad Que es la película favorita De nuestra página ¿Mora Ricalde algo que ver con Martín? ¿No? No, nada que ver Algo que ver con Mariano Y con Héctor Ahí está Bueno, entonces Vamos a ver este Este fin de semana El día trajo la oscuridad Nosotros ya la vimos igual Pero Porque nos pasaron el ¿Qué? Nada, no nos pasaron nada No, nada La vimos muy legalmente Les pasaron el link Nos pasaron el link Para que la hagamos privada Porque somos gente de prensa Nosotros Somos cualquier Pero la vamos a ir a ver Porque hay muchas opciones Para ir a verla Y sobre todo en shopping Si vos te querés ir a comer algo Ir a tomar algo La podés ir a ver también Y haces todo un combo De sábado a la noche ¿Qué le parece? Que es muy barato seguramente Estás desabonando No, si tenés dos por uno Sí, es muy barato Y en el común Está ocho pesos Y si sos estudiante Cuatro pesos Y yo centro cultural San Martín Está de jueves a domingo Y en el artecinema También está Está barato El artecinema está complicado Nos vemos la semana que viene Ah, ¿ya nos vamos? Ya nos vamos Ah, cuando el productor Me decía señas Yo pensé que me estaba diciendo Que le picaba la axila Estaba haciendo una señas Mea rara Nos vemos la semana que viene Y muchas gracias a Martín Por haber venido Muchas gracias a ustedes Por invitarme Un placer La pasé bárbaro Gracias Hasta luego Nos vemos la semana que viene Chau, chau, chau Chau, chau La página web Esto fue Sin Subtítulos La gran estafa De People Producciones